Listo, compañera. Buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas con 18 minutos del día 4 de agosto del año 2022 se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes presidente, regidoras, regidores con gusto Miguel Ángel Esquibias Esquibias María Dolores Aceves González Rigoberto González Gutiérrez Carina González Pérez Oscar Ornelas Martín Beatriz Plasencia Ramírez Arturo Pérez Martínez Irma Yolanda García Gómez José Mario Íñiguez Franco Mireya Franco Barba Gerardo Pérez Martínez Ramón González González Francisco Javier Aceves Saldrete Rosadriana Reynoso Valera Susana Jaime Mercado Yoliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado Informar que se tienen unos oficios por parte de las ciudadanas regidoras Rosadriana Reynoso Valera y Yoliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 sediles, por tanto hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 21 de julio del 2022. Punto número cuatro, lectura, turno y comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 21 de julio del año en curso. Suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite a los acuerdos legislativos números 645, 649 y 654 de la 63ª 22. Legislatura. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la instalación de un monumento de piedra labrada con la imagen de la Virgen de Guadalupe, por motivo de los 200 años de la fundación de Capilla de Guadalupe. Dicha escultura será instalada en el camillón central de la avenida Guadalupe, esquina con calle Nicolás Bravo, de la delegación citada anteriormente. De igual manera, se aprueban los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Turístico Tequilero, denominado Comunidad Rancho de los Altos, en el predio denominado Los Magueyes, de este municipio, en donde pretende realizar una tequilera, un área turística campestre y un área turístico hotelero, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Turístico Campestre, denominado Santa María, con una superficie de 40-0426 hectáreas, ubicado en carretera Tepatitlán-Tototlán, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional, denominado Lomas del Carmen, en etapa 1, de la delegación de Pegueros, conforme al dictamen correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y al director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual este último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, los recursos financieros, hasta por la cantidad de 20 millones de pesos moneda nacional, Recurso Contemplado del Programa para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios, Fondo Común, Concursable para la Infraestructura, FOCOSI 2022. Y segundo, se autorice a designar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de Jalisco, el pago de la ejecución de las acciones de obra pública y servicios que se describen en el dictamen correspondiente. De igual manera, se autoricen los demás puntos ahí señalados. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se apruebe la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del Programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2022 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, las cuales se describen en el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice a llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Moros Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Residencial Guadalupe, segunda sección, etapa 4, en Tepatitlán de Moros Jalisco, de acuerdo al respectivo dictamen. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, licitación y ejecución de las obras que se mencionan en el dictamen anexo. De igual manera, se autoricen los demás puntos. Inciso I, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se apruebe el reglamento del Comité Mixto de Obra Pública de Tepatitlán de Moros Jalisco, en lo general y en lo particular, mismo que se anexa al presente. Y segundo, se apruebe la publicación del presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Moros Jalisco, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se aprueben las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Moros Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023, conforme al dictamen anexo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 709 millones 881 mil 93 pesos con 51 centavos moneda nacional, a 721 millones 44 mil 731 pesos con 12 centavos moneda nacional, de acuerdo al dictamen correspondiente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice entregar en donación al Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, para el proyecto de la unidad académica en Tepatitlán de Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, el predio rústico denominado Terrerito, ubicado dentro de este municipio, con una extensión superficial de 100 mil 56.50 metros cuadrados, tal como se especifica en el dictamen adjunto. Así mismo se autoricen los demás puntos del dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 721 millones 44 mil 731 pesos con 12 centavos moneda nacional, a 724 millones 651 mil 731 pesos con 12 centavos moneda nacional, conforme al dictamen respectivo. Y, segundo, se autorice la ampliación de la partida 382, gastos de orden social y cultural, por la cantidad de 3 millones 607 mil pesos con 0 centavos moneda nacional, para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo de las festividades, con motivo del 139 aniversario de la ciudad, y el desarrollo del concurso del traje típico respectivo, representativo de la región Altos 2022. Y, punto 6, solicitud por parte del regidor Francisco Javier Aceves Saldrete, para que se presente para su aprobación el punto referente al primer H, Ayuntamiento Juvenil. Punto 7, varios, entre ellos, el primero, solicitud de la fracción Partido de Acción Nacional, por parte de la ciudadana regidora Mireia Franco Barba. Y, el segundo punto vario, solicitud de la fracción del Partido Morena, por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Punto número 3, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de julio de 2022. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de julio del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene una observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la misma. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Continuamos con el punto que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número cuatro. Lectura de turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso a documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 21 de julio del año en curso. Suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 645, 649 y 654 de la 63.22 legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, que es el 645, se instituya en coordinación con el Ejecutivo Federal y Estatal, el Fondo Estatal de Orfandad para Hijas e Hijos de Elementos de Seguridad Pública Municipal caídos en el cumplimiento del deber. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de seguridad ciudadana colegiada con administración y gobierno. El segundo acuerdo, que es el 649, se remita informe al H. Congreso del Estado de Jalisco de las acciones realizadas para proteger y atender a los migrantes. Turno propuesto por el presidente municipal municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Inmigrantes y Ciudades Hermanas. El siguiente acuerdo es el 654, se implementen programas y proyectos de apoyo a quienes se desempeñan como cuidadores principales de personas con discapacidad. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de la niñez, colegiada con desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias. Licenciado Ramón. Por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que corresponde al número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente, del punto 5, que es lectura, discusión y aprobación de dictámenes, el inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice la instalación de un monumento de piedra labrada con la imagen de la Virgen de Guadalupe con altura de 4.5 metros y ancho 1.90 metros y espesor de 1.10 metros, con motivo de los 200 años de la Fundación de Capilla de Guadalupe. Dicha escultura será instalada en el camellón central de la Avenida Guadalupe, esquina con calle Nicolás Bravo, de la delegación citada anteriormente. Y segundo, el costo del monumento y el acondicionamiento del espacio donde se instalará correrá por cuenta y costo de los solicitantes del Comité Proconstrucción del Monumento Bicentenario. Tercero, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, apoyará con el personal perteneciente a Desarrollo Urbano y Obra Pública, que se encuentra en la misma delegación, mano de obra consistente en el trazo, limpieza, realización, desimentación y colocación de la materia prima. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadanos, regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Comentar que se recibió la solicitud por parte del delegado de Capilla de Guadalupe, licenciado Diego Adán de la Torre Mendoza, en relación a una petición realizada por el Comité Proconstrucción del Monumento Bicentenario para la instalación de una estatua de la Virgen de Guadalupe en la Avenida Guadalupe, ubicada en la delegación antecitada. Del mismo modo, hacer mención que ésta se ubicará en el camellón central de esta vialidad y que los detalles de este proyecto vienen relacionados en la ficha técnica, adjunta al dictamen de la comisión. Es todo, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay pregunta, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la instalación de un monumento de piedra labrada con la imagen de la Virgen de Guadalupe por motivo de los 200 años de la Fundación de Capilla de Guadalupe. Dicha escultura será instalada en el camellón central de la Avenida Guadalupe, esquina con calle Nicolás Bravo de la delegación citada anteriormente. De igual manera, se aprueban los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Pasamos al siguiente punto, secretario, que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, primero, se autorice con fundamento en los artículos 234 y 98, fracción primera del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos, en el predio denominado El Magueyes, con una superficie de 82-78, 34.32 hectáreas, ubicado entre la carretera Tepatitlán-San José de Gracia y Tepatitlán-Tototlán, aproximadamente a 13 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en donde se pertenece, se pretende realizar una tequilera, un área turístico campestre y un área turístico hotelero. Y segundo, la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nuelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Se está solicitando por parte del arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, la autorización para elaborar el proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo antecitado. Asimismo, comentar que dicho complejo incluye la procesada de tequila, la zona hotelera y la zona turística, buscando con ello cambiar el uso del predio actual al adecuado para este proyecto integral. Es todo, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la elaboración de un proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos en el predio denominado El Magueyes de este municipio, en donde se pretende realizar una tequilera, un área turística campestre y un área turística hotelera, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se autorice con fundamento a los artículos 284 y 98, fracción primera del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado Santa María, con una superficie de 40-0426 hectáreas, ubicado en carretera Tepatitlán-Tototlán, aproximadamente a 13 kilómetros al sur oriente de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morales, Jalisco. Y segundo, la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Al igual que el punto anterior, se está solicitando por parte del arquitecto David la autorización para elaborar el proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre antes mencionado, buscando con ello cambiar el uso del predio actual al adecuado para este proyecto. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay pregunta, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la elaboración de un proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado Santa María, ubicado en la carretera Tepatitlán, de acuerdo con el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen, etapa 1, ubicado por la avenida Manuel Ávila Camacho, al noroeste de la delegación de Pegueros, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Comentar que se solicita por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano la autorización para la recepción de las obras de urbanización del desarrollo habitacional Lomas del Carmen en su etapa 1, ubicado en la delegación de Pegueros. Cabe señalar que ya se cuenta con la escrituración de las áreas de sesión, de destinos y vialidades, asimismo las constancias vigentes de desarrollo urbano y obra pública, parques y jardines, a ZTEPA, alumbrado público y el acta de entrega y recepción ante la CFE, por lo cual no existe inconveniente alguno en continuar con este proceso. Asimismo comentar que días pasados algunos regidores que conformamos esta comisión nos dimos la tarea de visitar el practicamiento para constatar los trabajos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen etapa 1, de la delegación de Pegueros, conforme al dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito, secretario de lectura, el punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, Marco Antonio Isaac González, secretario general, Recoberto González Gutiérrez, síndico municipal, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, y Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que, en representación de este ayuntamiento, suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual este último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, recursos financieros hasta por la cantidad de 20 millones de pesos, monedas nacional, recurso contemplado del Programa para el Desarrollo de la Infraestructura en los Municipios, fondo común concursable para la Infraestructura FOCOSI 2022. Segundo, se autorice a designar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de la ejecución de las siguientes acciones y obra pública y servicios. Voy a dar lectura a cada una de las obras y la cantidad como tal. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle General Anaya, entre las calles Francisco I. Madero y Mapelo, en la cabecera municipal de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, por una cantidad de 3 millones 140 mil pesos. Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ávila Camacho, entre calles Avenida González Gallo y Pedro Moreno, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 3 millones 60 mil pesos. Rehabilitación del entorno urbano de la Glorieta Las Colonias, ubicada en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 3 millones 800. Pavimentación de la calle Cuauhtémoc, entre las calles Jalisco y Aldama, en la delegación San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 2 millones 600. Construcción de andador, peatonal y ciclovía, en el libramiento San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, primera etapa, por 1 millón 800. Pavimentación de la calle Aldama, entre calles Donato Guerra e Hidalgo, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 2 millones 800. Construcción de la sala de evaluación, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 2 millones 800, dando un total de 20 millones de pesos. Y son aptos para que el gobierno municipal ejecute las acciones descritas. Tercero, se autorice recibir los recursos asignados y que se transfieran por el gobierno del Estado a este gobierno municipal, de conformidad al convenio que se suscriba, según lo establecido en el punto primero del presente acuerdo, y se instruye al encargado de la hacienda municipal y tesorero para que se eroguen conforme al destino determinado en el punto que antecede. Y cuarto, se autorice realizar las retenciones y enteros que correspondan de conformidad con la legislación normativa aplicable. Quinto, como garantía de cumplimiento de las obligaciones que contraiga el ayuntamiento derivadas de la celebración del convenio, se afecten las participaciones estatales presentes y futuras que le corresponden al municipio del impuesto sobre nóminas y se autorice a la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno del Estado de Jalisco para que, en caso de incumplimiento, retengan la cantidad necesaria para el reintegro de los recursos estatales transferidos en los términos establecidos en dicho convenio. ¿Es cuanto, Presidente? Muchas gracias, Secretario. Adelante. Ciudadanos regidores, Oscar Runelas Martín, Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, Presidente. Comentar que se solicita por parte del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se suscriba el convenio con el gobierno del Estado de Jalisco para que se etiquete y se transfiera al municipio hasta la cantidad de 20 millones de pesos, recurso contemplado por el FOCOSI en el año 2022. Mencionar que este tipo de recursos fueron gestionados a través de la CIO para diferentes proyectos en el municipio, siendo seleccionados solamente los que anteriormente se citaron, entre varios que fueron presentados en tiempo y forma. Ante la dependencia estatal. De la misma forma, estos proyectos autorizados van desde la pavimentación de algunas calles y hasta la construcción de una sala de velación. Comentar que estos recursos son adicionales a los presupuestos y los cuales se lograron obtener gracias a la gestión del Presidente Municipal, de nuestros diputados locales y de las dependencias municipales involucradas en estos temas. Asimismo, hago del conocimiento de que de los ciertos proyectos autorizados por la CIO, algunos se tuvieron que manejar en etapas. Esto a causa de que solamente se nos apoyó con una parte de lo que se solicitó al inicio de los acercamientos, por lo cual todavía se están realizando las gestiones necesarias para acceder a los recursos faltantes para terminar con la totalidad de los proyectos. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Regidor. Bueno, comentarles a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión, como ya escucharon hace un momento la lectura, por parte del Secretario de estas siete obras que podremos ejecutar, algunas en delegaciones, otras aquí en la cabecera municipal. Hace un par de semanas por ahí hablamos de varias obras, que vienen obras para todas las delegaciones, vienen obras para la cabecera municipal, desde, bueno, aquí en alguna delegación, desde andadores, rehabilitación de calles también principalmente, y construcción de, en este caso, la delegación de Capilla de Milpías de una sala de velación. Bueno, todo esto, como ya mencionó el Regidor, de un recurso adicional que estamos logrando gestionar, y compartirles a los compañeros regidores que, así como estos proyectos que estamos presentando el día de hoy, que afortunadamente ha caminado las gestiones con nuestro gobierno del Estado, hay muchos más que esta administración está gestionando, dígase con el gobierno estatal o incluso con el gobierno federal, varias gestiones que hemos estado realizando, pero la naturaleza de las gestiones, muchas no las hemos ventilado, obviamente, o publicado, porque podríamos entorpecer los trámites para dichas gestiones o ejecución de obras por la misma naturaleza. Por eso es que este recurso, pues, para algunos fue sorpresa, o si no es que para todos, que se lograra en la comisión, pero insisto, no podemos cantar proyectos o gestiones de las cuales no tenemos todavía. Esto, afortunadamente, es una gestión que ya se logró, que vamos a poder estar viendo materializada en las próximas semanas. Insisto, hay muchas otras gestiones que este ayuntamiento, que este gobierno municipal más bien está realizando, y que en su momento, pues, como dicen, pedir no empobrece, estamos nosotros realizando gestiones en todo lo que podemos y todo lo que se logre para el municipio, lo iremos, obviamente, exponiendo, compartiendo y aplicando por el bien de Tepatitlán. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Francisco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Yo tengo una serie de preocupaciones sobre estos proyectos. Por ese motivo, mi voto será una abstención. Adelanto eso, pero me gustaría justificarlo porque sí me gustaría darle claridad a la ciudadanía y cierta transparencia, ya que incluso a mí, que estoy aquí involucrado, no me queda claro varios puntos. El primero es sobre los proyectos, la conformación de los proyectos y el proceso de la realización de estos proyectos. Me imagino que lo pusieron al tanto de lo que discutimos en la comisión, donde se nos expuso que en varios de estos proyectos quedarían inconclusos. Quedarían inconclusos, por ejemplo, a pesar de que el nombre sea ese nombre, no van a ser esos proyectos. Por ejemplo, el que dice construcción de andador, peatonal y ciclovía, en el hilamiento de San José de Gracia nos comentaban que no va a tener ciclovía. En el caso de la construcción de salas de velaciones, en la delegación de Capilla de Milpillas, que podría quedar hasta en obra negra. Entonces yo cuestionaba por qué no terminar proyectos para evitar lo que ha pasado con el crecimiento de la ciudad, donde se hacen avenidas muy padres, pero no tenemos ni una banqueta, pues no. No se hacen los proyectos completos. Y me mencionaban que en ese momento, donde pidieron proyectos, solamente se ingresó el nombre sin tener el anteproyecto y el cálculo del presupuesto de cuánto costaría esa obra. Entonces a mí me preocupa en todo este tipo de gestiones para evitar el riesgo de que queden inconclusas y que dejemos en lugar de algo que podría ser beneficio a la sociedad, pues generar más problemas por tratar de abarcar mucho. Son siete obras de beneficio de la ciudad, que pudieron ser a lo mejor seis, pero al 100%, y van a ser siete que no van a concluir al 100%. Esa es una preocupación que en lo particular tengo. Y la otra es que me puse a estudiar un poco sobre las reglas de operación del Fondo Común Concursable para la Infraestructura, el FOCOSI, y en particular la construcción de la sala de velaciones. Me preocupa que vaya a haber un problema de revisión posterior, porque en los objetivos específicos del programa, los voy a leer, dice financiar obras de construcción, remodelación, ampliación, rehabilitación de centros escolares y centros de salud, financiar obras de construcción, rehabilitación, ampliación de pavimentación, de calles con concreto hidráulico, asfalto, asfalto, empedrado, imagen urbana, ciclovías y andadores, financiar obras de construcción, de remodelación, ampliación de unidades, centros deportivos, casas de la cultura, museos, auditorios, foros comunitarios, canchas deportivas, parques, jardines y plazas públicas, financiar obras de construcción, rehabilitación, ampliación para mercados, centros logísticos, rastros, parques y naves industriales, financiar obras de construcción, rehabilitación, ampliación para malecones, paradores, miradores, atractivos naturales y arqueológicos en los municipios de Jalisco, financiar obras públicas de plantas de tratamientos, vertederos, rellenos sanitarios e infraestructura para la generación de energías alternativas, financiar obras públicas de perforación de pozos para abastecimiento de agua potable, líneas de conducción, distribución, colectores sanitarios, redes de alcantarillado. No veo explícitamente que el fondo sea para este tipo de obras, sino más bien va orientado a obras productivas, otras obras que son, en su descripción, objetivo general, dice contribuir a la disminución de la población en pobreza por carencias sociales relacionadas con la necesidad de infraestructura pública. Entonces, esa obra me preocupa hacerla con este fondo, no que se haga la obra, sino aplicar este fondo aquí, donde no encontré explícitamente que es aplicable. Se podría utilizar otra fuente de financiamiento, no sé, que después vayamos a tener un problema al momento de la revisión de la aplicación del recurso. Y repito, en este momento yo me abstendría por la cuestión de que no, desde que se presentaron no me han quedado claros los proyectos y no hubo un proceso de construcción de esos proyectos con todas y todos aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Bueno, comentarles que no es que queden inconclusas, regidor, sino que las obras son por etapas y esto no es nada nuevo. Como comentó el regidor Oscar, continuamos con las gestiones para las que se presentan por etapas. Continuemos con las siguientes etapas. Lo que se inicia, obviamente, se va a concluir, y se revisa los proyectos que fueron aprobados por la SIOP y de igual de estar, pues de no estar de forma adecuada o correcta como ellos lo solicitaron, pues no hubieran sido aprobados por la misma. Y comentarle que son siete aquí, pero vienen muchas más, regidor, para que no nos preocupemos por el progreso del municipio. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Adelante, regidor Oscar. Aparte de comentar que no son las siete que quedan en etapas, solamente son cuatro, hacía alusión de que quedaban inconclusas. En este caso, solamente te van a quedar en etapas las últimas cuatro. Gracias, regidor. Como menciona, el nombre del proyecto es el proyecto final, el nombre que aparece, y las obras se realizarán por etapas para que queden en las diferentes etapas como un proyecto final. Adelante, regidora Mireia, y después la regidora Susana. Buenas tardes, con su permiso. Hasta donde tengo entendido, los proyectos ingresaron al gobierno del estado y el gobierno del estado decide con qué fondo se lleven a cabo o se ejecuten. No es que el municipio haya decidido que, por ejemplo, la sala de velación se realice con FOCOSI, sino el estado fue el que decidió que ese se llevara a cabo con FOCOSI. Es cuando. Gracias, regidora. Regidora Susana. Sí, gracias, presidente. Con permiso, compañeros. Yo también me voy a abstener en este punto porque personalmente considero que como miembro de integrante de la Comisión de Obras Públicas sí tiene que tomarse al menos el parecer de los proyectos que el gobierno municipal pretende realizar en este municipio. Obviamente estoy de acuerdo en que existan obras de infraestructura, pero en mi punto de vista yo le hubiera apostado a cuestiones más prioritarias que las que aquí se señalan, a obras de mayor impacto y que tendrían mayor detonante de desarrollo económico en nuestro municipio. Entonces, en base a eso, y al mismo tiempo también solicitar que en las posteriores que se sujete a consideración del pleno o de la comisión, sí se nos tome en cuenta porque no somos una comisión aprobatoria. También podemos proponer y también tenemos otras ideas que pudieran enriquecer las propuestas. Gracias. Muchas gracias, regidora. La Dirección de Obras Públicas y la Jefatura de Proyectos que son la encargada de estar realizando todos los diferentes proyectos que no solamente se están presentando ahorita, de los que se realizaron las gestiones, sino los que se van a presentar también con recursos propios. Son muchos proyectos que vienen algunos en esta sesión, vendrán algunos en las sesiones posteriores también. Y bueno, es la Jefatura de Proyectos la encargada de realizar los proyectos bajo la Dirección de Obras Públicas. En el caso de la comisión, pues creo que la comisión es para dictaminar y subir los acuerdos al pleno del ayuntamiento, no para que dictamine cuáles son los proyectos que la Dirección de Obras Públicas y la Jefatura de Proyectos van a realizar o van a iniciar. Gracias, regidora. Adelante. Recordarle que todas y cada una de las comisiones y la facultad que tenemos es para proponer, para discutir, para analizar qué es lo mejor para nuestro municipio. No nada más levantar la mano para decir a favor o en contra. Gracias. Gracias, regidora. De igual forma se puede proponer cuando tenga nuevamente una comisión. Digo, creo que todos aquí estuvimos el año pasado en campaña, todos estuvimos recibiendo las necesidades de la gente recorriendo las calles, dándonos cuentas de cuáles eran las necesidades. Y creo que cada uno de nosotros tiene un proyecto plasmado, con mucho gusto, si tiene alguna propuesta que hacer, adelante. No he, o al menos no he sabido que a través de la comisión haya habido o hayan subido alguna propuesta por parte de alguien, lo cual sería bien recibido, pero no he recibido en este momento alguna propuesta. Insisto, creo que todos recogimos el sentir de la población de Tepatitlán el año pasado y regidores, si alguien tiene alguna propuesta que quisiera compartir con un servidor para que lo revisemos y veamos las posibilidades de ejecutarla, con mucho gusto lo recibimos y a ver si la podemos agregar a la cartera de obras que ya se tiene o a la cartera de proyectos que ya se tienen por parte de esta administración, en caso de que no la tengamos. Adelante, regidor Francisco. Muchas gracias. Yo nada más aclarar dos puntos referente al comentario de la regidora Mireia, si el municipio sí decide la fuente de financiamiento. O sea, nosotros proponemos participar en esa fuente y ellos nos dicen si aplica o no en esa fuente. Y si nosotros queremos aplicar nuestra propia fuente de financiamiento de ingreso propio, nosotros decidimos que esa obra va por otra fuente. O sea, al final de cuentas, sí sale del municipio por qué fuente de financiamiento vamos a concursar. O sea, no es SIOP. Pues SIOP tiene 500 millones para lo que es el FOCOSI aprobados en diciembre del año pasado. Y ellos nos piden los proyectos y nos dicen sí o no de esa fuente, de las demás fuentes, nosotros podemos explorar y decidir si este proyecto... Estos proyectos los pudimos haber decidido concursar en otra fuente de financiamiento nosotros. Esa sí es responsabilidad de nosotros. Y es referente a lo que comentaba la regidora Susana, si recuerdan, cuando aprobamos el presupuesto de ingresos, yo estuve muy insistente en que etiquetar 40 millones para obra pública, sin saber a qué obra pública, era una carencia de planeación. Si desde ese momento hubiéramos etiquetado esos 40 millones que eran de fuente propia y los demás proyectos, creo que seguimos faltando a la planeación, o mínimo, esperaría yo que este año con el presupuesto de ingresos y el ejercicio que viene, estemos en condiciones de no dejar una bolsa de 40 millones para obra pública, sino que sepamos en qué obras públicas se van a aplicar este año, el próximo año y los siguientes años con la visión de una planeación mínimo al 2030. Es lo que creo que nos corresponde. Muchas gracias. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Adelante, síndico. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas y a todos, abonando en el tema, porque obviamente, pues, escuchando los comentarios de todas y todos, estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que se ha manejado aquí. Sí quiero dar mi punto de vista respecto a este tema de las obras, porque en cada administración, pues, es parecido a estas situaciones de las obras, donde, por ejemplo, se habla de si son prioritarias o no. Yo estoy viendo aquí estas obras y puedo decir, nomás voy a poner un ejemplo, la obra de repavimentación en concreto hidráulico en la calle General Anaya, entre calles Francisco y Madero y Mapelo. Es una cuadrita, sí, es una cuadrita, pero que donde muchas, muchas personas, muchos camiones de carga, vehículos particulares, transporte público, pasamos por ahí y es una cuadra que está desde hace mucho tiempo en estado deplorable. Es decir, esa, aunque sea una cuadra, es prioritaria, pues, no solamente incluso para los que vivimos en Tepatitlán, sino para muchas personas que van de paso a otros municipios, ¿no? Entonces, es ver, pues, qué es prioritario para cada uno de nosotros. Yo les aseguro, otro ejemplo, el de Capi y Milpillas, que para la población de Capi y Milpillas, pues, es prioritario el tema de la construcción de una sala de velación, porque seguramente no la tienen. Entonces, bueno, yo felicito, pues, este tema de la gestión de recursos ante las diferentes instancias de gobierno. Obviamente, sé que habrá más recursos que se va a bajar para el municipio. Hay programas, por ejemplo, como el Fonderec, el Fondo para el Desarrollo Regional. Antes lo manejaba la Secretaría de Planeación, ahora lo maneja directamente la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Y ese tipo de programa nos da para obras de mayor impacto. Y son más millones, son más, perdón, más recursos. Son para obras mayores a las que estamos platicando el día de hoy. Y que también se pueden jalar recursos para, pensando en voz alta, para la continuación del circuito interior, por ejemplo, ¿no? Que es un proyecto que hay que darle continuación. Estoy de acuerdo para el siguiente trabajo del ejercicio que vamos a hacer para el presupuesto de egresos del siguiente año. También estoy de acuerdo en ese tema de guardar ciertos millones de pesos propios del municipio, pero ya etiquetando la obra a realizar en el municipio. Pero esto, a lo que tengo entendido, este convenio que vamos a firmar son de proyectos de tantos que se han metido, en este caso, al gobierno del Estado y que el gobierno del Estado ya nos dijo, sí, a estos proyectos, supongo yo a lo que iba el comentario de la regidora Mireia, es si ya el gobierno estatal me dijo que estas obras sí pueden concursar y vamos a inyectarle dinero para que se hagan, es porque sí se pueden realizar. Coincido con el comentario del regidor de que hay que cuidar bien que el recurso, que se hagan las obras conforme marcan las reglas de operación del programa. De lo contrario, sí vamos a tener problemas para la comprobación ante la auditoría. Pero si la CIO ya nos palomeó todos estos proyectos, estoy seguro que ya no hay ningún problema en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. Comentarles que efectivamente las obras que se están proyectando, como las que continuarán tanto en esta sesión como en la siguiente, en sí que esto porque vienen muchas más obras, todas requieren obviamente de planeación y no de presentar un listado, sino de presentar o tener los proyectos. Y para tener los proyectos también se necesita hacer diferentes tipos de estudio, como el estudio del suelo de las diferentes calles y varias propuestas que estamos haciendo. Primero se tiene que realizar ese tipo de estudios, porque no es lo mismo intervenir en una calle que ya tiene las bases dañadas y que hay que intervenir desde abajo, a una que tiene las bases en buenas condiciones y se puede realizar un trabajo de reencarpetamientos u otros materiales. Obviamente, por parte, inclusive hasta de Tránsito Municipal, que nos ha apoyado con los diferentes revisión de calles, realizamos en los meses posteriores un trabajo de reencarpetamiento de algunas calles, tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones, inclusive de la mano de Aztepa, trabajando de la mano con obra pública, para primero, antes de intervenir en una calle, dictaminar si los danajes están en buenas condiciones, porque entonces no es viable reparar una calle si después vamos a tener que estar dándole mantenimiento a los danajes, en el caso de que estuvieran dañados, intervenir por parte de Aztepa, y de esa forma también realizar el trabajo de reencarpetamiento y proyectos en base a la priorización de obras de las calles con mayor afluencia, avenidas, etc., en base a los recursos que tenemos. De esa forma es como se realizaron todos los proyectos que se estarán presentando en base a los recursos que se tenían para invertir este año, así como las calles que continuarán a partir de octubre con los trabajos de reencarpetamiento, tanto en la cabecera municipal como en las diferentes delegaciones. Obviamente, todo requiere de una planeación de estudios, que no es, insisto, no es tener una listita, es realizar los estudios correspondientes y todo lleva tiempo, dinero y esfuerzo. Obviamente que esta administración está y seguirá en beneficio de todos los tepatitlenses. Adelante, regidor Oscar. Y complementando lo que comenta, presidente, simplemente si no cumples con los requisitos que te piden las dependencias del gobierno, pues no te lo van a autorizar. Entonces, obvio que hay un proyecto que respalda esa autorización. Entonces, es ilógico. Gracias. Muchas gracias, regidor. Si no hay más preguntas, entonces, y que nos dé gusto que lleguen recursos para Tepatitlán para seguir invirtiendo. Quien esté a favor de votar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Abstenciones. En contra. Gracias. Se aprueba por 12 votos a favor y dos abstenciones de la regidora Susana y el regidor Francisco. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que suscriban un convenio con el gobierno del Estado de Jalisco por el cual este último asigne y transfiera al gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco recursos financieros hasta por la cantidad de 20 millones de pesos recursos contemplados en el programa de desarrollo de infraestructura en los municipios Fondo Común Constable para la Infraestructura FOCOSI. Segundo. Se autoriza a designar los recursos asignados y transferidos por el gobierno del Estado de Jalisco al pago de la ejecución de las acciones de obra pública y servicios que se describen en el dictamen correspondiente de igual manera se autorizan los demás puntos ahí señalados. y comentarles también que hemos estado en varias reuniones con personal de la CIOP que no solamente es este recurso que se ejecutará por parte del municipio sino que vienen muchas más obras que ya están listas para escuelas tanto como para algunas carreteras que eso estará ejecutándolo el gobierno del Estado de Jalisco pero aquí en Tepatitlán. Pasamos al siguiente punto Secretario por lo que le solicito de lectura al punto que corresponde al inciso F. Con gusto Presidente inciso F dictamen de la Comisión de Planación Desarrollo Urbano Obra Pública y Nomenclatura donde solicita Primero se apruebe la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2022 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2022 por la Jefatura de Ramo 2033 las cuales se describen a continuación todas son del Ramo 2033 Obra Infraestructura Social Municipal el proyecto Construcción Línea de Agua Potable en Camino Rancho San Pablo en la cabecera municipal de Tepatitlán de Moro Jalisco la partida 613 por la cantidad de 1.305.828.68 pesos la siguiente es la construcción de cubierta de patio en telesecundaria Juan Álvarez con clave 14 DTB 032.6D en la Agencia de Ojo de Agua de Latillas del municipio de Tepatitlán de Moro Jalisco de la partida 612 y por la cantidad de 644.848.69 pesos la siguiente es la construcción de cubierta de patio en Escuela Primaria Cautemo con clave 14 DPR 1720N en la colonia Jesús María en la cabecera municipal de Tepatitlán de Moro Jalisco ese es de la partida presupuestal 612 y por la cantidad de 644.848.69 pesos la siguiente es una construcción de cubierta de patio en Escuela Secundaria Foránea número 64 con clave 14 EES 0058S en la colonia Las Aguilillas en la cabecera municipal de Tepatitlán de Moro Jalisco también de la partida presupuestal 612 por la cantidad de 828.879.94 pesos la siguiente es un empedrado de calle Cerro de Picachos en colonia Zapote en la cabecera municipal de Tepatitlán de Moro Jalisco de la partida 615 por 773.190.75 la siguiente construcción de drenaje fluvial boca, tormenta y empedrado de la calle Morelos en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Moro Jalisco la partida es la 614 por la cantidad de 1.923.935.19 pesos la siguiente es la construcción de línea eléctrica y alumbrado en la calle en Gelberto Arellano en la delegación de Mezcala de los Romero en el municipio de Tepatitlán de Moro Jalisco la clave presupuestal 613 por 216.210.58 pesos la siguiente es empedrado calle Sinúmero en la colonia Aguchula Vista en la cabecera municipal de Tepatitlán de Moro Jalisco la partida es la 615 por 938.287.94 la siguiente es la rehabilitación de cubierta de patio en telesecundaria Santos de Goyado en la delegación de Mezcala de los Romero en el municipio de Tepatitlán de Moro Jalisco por la cantidad de 570.416.85 pesos y segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicados el 25 de enero del año 2022 en el Diario Oficial de la Federación es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Neras Martín presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente se solicita por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública la aprobación de los proyectos priorizados a través del COPLA de MUN para su posterior realización todo con recursos del programa 33 dentro del presupuesto 2022 cabe mencionar que cada uno de los proyectos fueron previamente solicitados en tiempo y forma y para su selección se tomaron indicadores como tales como el número de personas beneficiadas la atención de la zona SAP y entre otras es cuanto presidente muchas gracias regidor también comentar que se ha tratado de que las obras del ramo pues quedaran prácticamente distribuidas en toda la cabecera municipal y el objetivo es estar logrando aquí hay varias escuelas además que vamos a poder intervenir a través de las solicitudes de COPLA de MUN que son cuatro para sumar a la cartera de escuelas que hemos logrado dar algunos mantenimientos y algunos apoyos también por parte de este gobierno municipal ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? muchas gracias le solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra muchas gracias se aprueba por 12 votos a favor y dos abstenciones de la regidora Susana y el regidor Francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2022 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal las cuales se describen en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de lectura al inciso G con gusto presidente inciso G dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado residencial Guadalupe segunda sección etapa cuarta ubicado en la prolongación de las calles Revolución ayuntamiento y avenida Ricardo Alcalá Íñiguez en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Martín presidente de la comisión de planeación al desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente se está solicitando por parte de la jefatura de ordenamiento territorial y urbano la autorización para recepción de las obras de urbanización del desarrollo habitacional residencial Guadalupe segunda sección etapa 4 cabe señalar que como en el caso anterior ya se cuenta con la escrituración de las áreas de sesión de destinos y vialidades y así mismo las constancias vigentes de desarrollo urbano y obra pública parques y jardines aztepa alumbrado público y el acta de entrega y recepción a la comisión federal de electricidad por lo cual no existe inconveniente alguno para continuar con el proceso es cuanto muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario gracias regidores si no hay pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza a llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco las obras de urbanización del fraccionamiento denominado residencial Guadalupe segunda sección etapa 4 en Tepatitlán de Morelos Jalisco de acuerdo al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso H con gusto presidente inciso H dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita primero se autorice la creación de los proyectos licitación y ejecución de las siguientes obras pavimentación en concreto hidráulico de la calle Barcelona entre calle Sevilla hasta calle Toledo en la cabecera municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de hasta 5.522.955.69 pesos moneda nacional y pavimentación de concreto en la calle Morelos entre Yañez Pinzón y Quintana Roo en la delegación de Capilla de Hualupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de hasta 3.801.453.67 centavos moneda nacional la siguiente rehabilitación de la imagen urbana en el ingreso de la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de hasta 3 millones de pesos moneda nacional y segundo se autorice que dichas obras se realicen con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación las 50.300 participaciones federales tercero asimismo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se autorice a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación ejecución y supervisión respectiva de las obras antes citadas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente se solicitó se solicitó por parte de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas la creación de los proyectos antes citados con el fin de primero licitar y posteriormente ejecutar además mencionar que dichos recursos son propios y que la selección en cuáles obras o proyectos se va a aplicar o ejecutar estos recursos van en relación a las necesidades detectadas por esta área tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor francisco buenas tardes yo solamente un comentario respecto a la fuente de financiamiento son participaciones federales no es no es ingreso propio son participaciones federales según el dictamen y entonces estas tres obras impactan en los 40 millones de los que de los que yo hablaba y creo que aquí hay un área de oportunidad de poder combinar algunas fuentes de financiamiento para poder terminar las obras y no dejarlas en diferentes etapas o sinónimo de inconclusas y respecto al comentario pasado de no nomás es tener una lista justamente es lo que yo expuse en la comisión porque a mí me gustaría que se revisara en la dirección de obras públicas porque en la comisión eso es justamente lo que yo peleaba y coincido con el presidente eso nos dijeron que metieron una lista y yo lo que les decía hay que meter el proyecto los estudios cuánto va a costar entonces yo concuerdo con el presidente de que hay que hacer los proyectos completos es cuanto muchas gracias regidor alguien tiene alguna otra pregunta o comentario comentarles efectivamente como menciona regidor es con participaciones federales parte del recurso que ya habíamos mencionado de los 40 millones de pesos que íbamos a destinar a obra pública y comentarle a toda la gente que estas son algunas de las obras que se estarán ejecutando con ese recurso vienen unas más en las sesiones posteriores para ejecutarse en este segundo semestre y hablamos de que íbamos a dar mantenimiento y rehabilitación principalmente a calles y avenidas de Tepaitlán que están tan lastimadas afortunadamente con la ejecución de estas obras vamos a lograr dar mantenimiento a muchas calles tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones aquí aparece la delegación de Capilla de Guadalupe y el ingreso de la delegación también de Capilla de Milpillas insisto vienen obras tanto para las seis delegaciones como para nuestra agencia del Ojo de Agua y de igual forma para diferentes colonias de la cabecera municipal muchas gracias a través de esta transmisión a todo el equipo de las arquitectas de la jefatura de construcción que han estado trabajando hasta en días festivos para lograr los proyectos que se están presentando dado que la jefatura al momento que se recibió pues no no tenía ningún proyecto aventajado ni prácticamente en cero y han hecho en tiempo récord o han concluido una infinidad de proyectos que se estarán presentando ¿hay alguna otra pregunta o comentario? si no hay ninguna les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra se aprueba por 12 votos a favor y dos abstenciones de la regidora Susana y el regidor Francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos licitación ejecución de las obras que se mencionan en el dictamen anexo de igual manera se autorizan los demás puntos le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de reglamentos colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se apruebe el reglamento del comité mixto de obra pública de Tepatlan de Moraluz Jalisco en lo general y en lo particular mismo que se anexa el presente y segundo se apruebe la publicación del presente reglamento en la gaceta municipal de Tepatlan de Moraluz Jalisco entrando en vigor al día siguiente de su publicación es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante síndico municipal de Roberto González Gutiérrez presidente de la comisión de reglamentos tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno este reglamento es nuevo no contamos en un municipio con el reglamento del comité mixto de obra pública anteriormente o actualmente se rige por la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios y la dirección de obra pública se puso a trabajar en la creación de este reglamento obviamente pasó primeramente a la comisión de obra pública desarrollo urbano planeación y nomenclatura el cual lo pulieron la propuesta que le mandó la dirección y a su vez me lo enviaron a la comisión de reglamentos donde decidimos colegiar dicha comisión para ya proponérselos a este pleno hicimos algunos cambios por ejemplo a la versión original por decirlo así por ejemplo agregamos en los integrantes de este comité al presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura y a la presidenta de la comisión de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción por lo que fue una participación prácticamente de todos los regidores del pleno y se pone a consideración la tarde de hoy para su aprobación es cuanto presidente muchas gracias síndico comentar de la participación de de diferentes actores para la revisión de este reglamento que hoy se está proponiendo en el comité mixto de obra pública digo observaciones tanto por los colegios como por los integrantes de la dirección de obras públicas inclusive por el tesorero que está aquí presente en su momento también algunas puntualizaciones que se estuvieron modificando se estuvo trabajando para presentar esta propuesta el día de hoy alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten sus manos estar a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se aprueba el reglamento del comité mixto de obra pública de Tepatlan de Morelos Jalisco en lo general y en lo particular mismo que se anexa al presente segundo se aprueba la publicación del presente reglamento en la gaceta municipal de Tepatlan de Morelos Jalisco entrando en vigor al día siguiente de su publicación pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J con gusto presidente inciso J dictamen de la comisión de Hacienda Patrimonio donde solicita de conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto por el capítulo sexto artículo cincuenta y cuatro fracción primera segunda tercera cuarta quinta y sexta de la ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco se aprueben las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés conforme a lo siguiente uno invernaderos se aprobaron dos clasificaciones con los siguientes valores unitarios la clasificación de invernadero bueno a valor por metro cuadrado de veinte pesos la clasificación de invernadero regular a valor por metro cuadrado de diez pesos llámese regular a los invernaderos que son macrotúnel punto dos el incremento del siete punto cinco por ciento para los valores unitarios de realidades construcción y valores rústicos punto tres agregar a las tablas de valores dos mil veintitrés una nota referente a los valores de avenida siendo la siguiente nota todo predio que se encuentre frente a las avenidas y no estén dotados de servicios estos se evaluarán en un cincuenta por ciento del valor unitario de avenidas siempre y cuando sean mayores a mil metros cuatro modificar la nota dos de tablas de valores para quedar de la siguiente manera todo predio rústico que inicie o tenga trabajos previos de infraestructura urbana o cuando se desprendan de cuatro o más fracciones menores de una hectárea tendrá un valor por hectárea de un millón ochocientos ochenta mil únicamente para la zona que afecta es decir donde el trazo de las calles sean visibles o existan movimientos de tierra para área de urbanización si el predio rústico se ubica fuera de los límites de área de aplicación del plan de desarrollo urbano del centro de población y cuenta con una licencia vigente de urbanización se valorará con un cuarenta por ciento cinco incrementos en las calles y zonas específicas de la delegación de mezcala de los romero pegueros siendo las siguientes delegación de mezcala de los romero calle hidalgo entre calle 16 de septiembre y juárez su valor actual es de dos mil noventa pesos se propone el incremento a dos mil dos mil dos mil setecientos setenta calle ávila camacho y constitución entre calle juárez y zaragoza su valor actual es de mil quinientos setenta pesos se propone el incremento a dos mil noventa pesos calle cuauhtémoc entre calle no calle herrera y cairo entre calles juárez a porfirio días su valor actual es de trescientos setenta pesos se propone el incremento a quinientos sesenta pesos y en la delegación de pegueros en el fraccionamiento nuevo peguero su valor actual es de doscientos ochenta pesos se propone el incremento a quinientos pesos en el eje de camino la loma bonita su valor actual es de trescientos veinte se propone el incremento a quinientos pesos calle ramón corona entre calle juárez a la barranca se propone mantener el valor actual calle sequiel gutiérrez desde cartera tepa san juan hasta el camino a las palomas su valor actual es de quinientos sesenta pesos se propone el incremento a seiscientos diez seis agregar las siguientes notas a las tablas de valores en cuanto a los fraccionamientos nuevos en los fraccionamientos nuevos que se aperturen cuentas prediales antes del proyecto de tablas de valores se aperturarán con un valor similar a sus servicios en un setenta por ciento notificándole al interesado el valor y haciéndole sabedor que en las tablas de valores del año fiscal subsecuente aparecerá el cien por ciento en cuanto a estos sean aprobados en los casos que la solicitud de aperturas de cuentas por fraccionamiento sean posterior a la autorización de las tablas de valores los valores con que se aperturen las cuentas serán a sus similares fraccionamientos según la zonificación y servicios y se tendrá en un setenta por ciento lo cual se notificará al interesado que el valor del cien por ciento aparecerá en lo subsecuente proyecto de tablas de valores para su autorización sin embargo en este caso aumentará el valor en proporción al incremento del porcentaje anual y siete el tope de descuentos de un valor de base de novecientos sesenta mil pesos como tope para el descuento del cincuenta por ciento para viudez se sentía pensionados jubilados y discapacitados es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno desde hace meses se está trabajando por parte de la ejecutora de catastro y y también por parte del consejo para hacer la propuesta que se está presentando de hoy en cuanto a las tablas de valores comentarles que se recibieron sugerencias por parte del gobierno del estado donde se sugería un incremento de un veinte por ciento para los valores unitarios de viabilidad de construcción y valores rústicas de la cual solamente se está proponiendo un siete punto cinco y en cada una de las delegaciones se trabajó también de forma individual con cada uno de los delegados para lograr hacer una propuesta más en forma y completa de igual forma se encuentra presente la licenciada María Guadalupe Romero Cabrera que es parte del equipo de la jefatura de catastro por si existiera alguna duda en las propuestas o en las tablas de valores que se anexan al presente punto ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante regidor Francisco Buenas tardes con su permiso presidente yo solamente derivado de que también en la comisión se nos mencionó que había una sugerencia de aumentar los 20% me di a la tarea de revisar el comportamiento de los últimos años de cómo ha sido el aumento y me gustaría compartirlo nada más para que todos tuviéramos la información en el 2016 se aumentó de manera general un 5% en el 2017 se aumentó de manera general un 5% en el 2018 se aumentó un 7% en el 2019 aumentó lo rústico 15% la construcción el 7% en el 2020 7% en el 2021 7% y bueno ahora 7.5% se los quería compartir nada más para tener como el historial de cómo se ha comportado este tipo de aumentos gracias gracias regidor alguna otra pregunta o comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2023 conforme al dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 709 millones 881 mil 93 pesos con 51 centavos a 721 millones 44 mil 731 pesos con 12 centavos moneda nacional conforme a lo siguiente ahí viene una tabla en sus legajos de información aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 45 mil 228 productos diversos 5 millones de pesos participaciones federales 2 millones 513 mil 692.29 pesos rendimientos de infraestructura 200 pesos aportaciones de fondo para fortalecimiento municipal 1 millón 500 mil pesos otros aprovechamientos 2 millones 104 mil 507.32 pesos dando un total de 11 millones 163 mil 637.61 centavos es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno en este punto es la ampliación en el siguiente punto veremos cada uno de los ajustes si hubiera alguna pregunta que quieran hacer en este punto muchas gracias y una pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones se aprueba por 13 votos a favor y una ausencia de la regidora susana el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 709 millones 881 mil pesos con 93 pesos con 51 centavos a 721 millones con 44 mil 731 pesos con 12 centavos de acuerdo al dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L con gusto presidente inciso L dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan ajuste número 38 presidencia municipal por la cantidad de 42 mil pesos moneda nacional ampliación de la partida 445 ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro del proyecto 87 movimiento solidario a las necesidades sociales de la 10 mil 100 recursos fiscales lo anterior en virtud de las aportaciones realizadas al patronato de bomberos de Tepatitlán por la empresa procesadora de aves de Tepa SADCB por la cantidad de 22 mil pesos moneda nacional recibo 17 mil 179 mil 297 y la cantidad de 20 mil pesos moneda nacional la aportación es realizada por la empresa Universal Wipes SADCB mediante los recibos números 179 mil 298 179 mil 299 179 mil 300 y 179 mil 301 ajuste número 41 oficialía mayor administrativa por la cantidad de un millón de pesos moneda nacional ampliación de la partida 152 indemnizaciones proyecto 91 compromisos económicos con los empleados de la partida de 50 mil 300 recursos participaciones federales lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el pago de los laudos ajuste número 44 oficialía mayor administrativa por la cantidad de 2 millones 355 mil 409 pesos con 61 centavos moneda nacional ampliación de las partidas 122 sueldo base al personal eventual de la 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de 841 mil 717 pesos con 32 centavos moneda nacional y 113 sueldo base personal permanente de las 50 mil 300 recursos participaciones federales por la cantidad de un millón 513 mil 692 pesos con 29 centavos moneda nacional ambos del proyecto 91 compromisos económicos con empleados lo anterior derivado del pago de la quincena extra realizada a los servidores públicos del municipio que trabajaron dentro del marco de la feria Tepabril 2022 el siguiente ajuste es el 45 dirección de hacienda y tesorería municipal por la cantidad de 200 pesos ampliación de la partida 341 servicios financieros y bancarios de las 50 mil 122 recursos de infraestructura social municipal del proyecto 122 hacienda responsable y transparente lo anterior para cubrir las comisiones bancarias del CPEI realizados ajuste número 46 de la jefatura de informática por la cantidad de 35 mil 880 pesos moneda nacional ampliación de la partida 315 telefonía celular de las 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 33 arrendamiento de equipo de impresión lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para cubrir los gastos por servidor de GPS de los camiones de aseo público la siguiente ajuste es la 47 jefatura de alumbrado público por la cantidad de un millón 500 mil pesos de la partida 246 material eléctrico de la 50 mil 222 recursos de fortalecimiento municipal del proyecto 152 mantenimiento del sistema de alumbrado público lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la compra de luminarias la siguiente ajuste es la 48 jefatura de comunicación social ampliación por la cantidad de 40 mil 320 pesos de la partida 366 servicios de creación y difusión de contenido de internet de las 10 mil 100 recursos fiscales y la cantidad es por 461 mil 600 pesos de la partida 361 difusión por radio televisión y otros medios de las 10 mil 100 recursos fiscales ambos del proyecto 66 difusión para todos lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para cubrir los compromisos al cierre del ejercicio la siguiente ampliación de la partida 445 ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro del proyecto 87 movimiento solidario a las necesidades sociales de la 10 mil 100 recursos fiscales lo anterior en virtud de las aportaciones realizadas al patronato de bomberos de Tepatlan por la empresa televisión por cable Tepa de SEDAS de CVE por la cantidad de 3 mil 228 pesos moneda nacional mediante el recibo número 200 mil 405 de fecha 20 de julio del año 2022 a presión por la cantidad de 725 mil pesos moneda nacional de la jefatura de informática conforme a lo siguiente ahí está descrito en su gráfica equipo de cómputo de la 10 mil 100 programa de mantenimiento preventivo correctivo equipación y de equipo para la compra de un servidor y equipo de cómputo para el área de proyectos y dependencias del municipio 635 mil pesos siguientes servicios de internet redes y procedimiento de información de la 10 mil 100 33 arrendamiento de equipo de impresión internet y telefonía realizar el pago por el alojamiento de corres de 90 mil pesos la siguiente es la ampliación de la partida 355 reparación y mantenimiento de equipo de transporte de la 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 20 vehículos en buen estado del taller municipal por la cantidad de 5 millones de pesos de manera nacional lo anterior para contarle con la suficiencia presupuestal para rehabilitar reparación de motor transmisión y cajas de velocidad desde 6 vehículos pertenecientes a la jefatura de desarrollo rural desarrollo urbano de obras públicas servicios públicos municipales y aseo público es cuanto presidente muchas gracias secretario de frente a las ampliaciones y ajustes si alguien tiene alguna duda o pregunta en alguna ya sea un servidor o el tesoro municipal que podíamos aclararla con mucho gusto antes de votarlo alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor gerardo gracias presidente con su permiso nada más en la una duda en la ampliación de la partida 355 que es la reparación y mantenimiento de equipo de transporte 10.100 recursos fiscales del proyecto 20 vehículos en buen estado 5 millones de pesos se destinan para 6 vehículos de acuerdo al contenido de lo que narra este párrafo si es así se me hace excesivo la reparación de esos 6 vehículos quiero pensar que esos 20 millones de pesos esos 5 millones de pesos es para una ampliación para el taller municipal o son directamente para esos 6 vehículos si es así el costo es demasiado para la compostura de lo que es la reparación de motor ya que y la transmisión y caja de velocidad es que viene siendo lo mismo o sea la transmisión y la caja de velocidades es lo mismo entonces serían dos conceptos nada más que sería la reparación de motor y ya sea la transmisión o caja de velocidad yo quiero pensar que ese es un recurso que se va a etiquetar a taller municipal para tener un remanente pero como aquí dice para 6 vehículos o sea quiero entender que esos dinero es específicamente para esos 6 vehículos que nos mencionaron en la comisión que son camiones tipo que son de las diferentes dependencias de servicios públicos municipales es cuanto presidente muchas gracias regidor si efectivamente regidor es para la partida la partida en este caso de la que se está pidiendo la ampliación es para mantenimiento de vehículos en talleres externos ya se contaba digo ya teníamos recurso en esta partida el cual se destinó a diferentes reparaciones aquí tengo solicité a la jefatura de taller municipal ya hay 2 vehículos de características similares que ya se mandaron rehabilitar y pasaron por el comité de adquisiciones en este caso una cotización es por 600 mil pesos masiva para una reconstrucción completa del vehículo como de los que se están prestando y la otra si no me equivoco es de 550 mil pesos masiva dos vehículos que aquí los tengo si quiere ver son dos que ya se mandaron no de los seis que se está mencionando son aparte y aquí es para recuperar un vehículo de aseo público y una pipa con garantía de un año por parte de la empresa que está emitiendo las cotizaciones en este caso la ampliación de los 5 millones no es solamente efectivamente como usted dice aquí lo menciona como si solamente fuera para esos seis vehículos no es así dado que pues no se van a destinar es mucho menos el recurso que se utilizaría para esos seis vehículos los 5 millones son para la partida para cualquier vehículo del taller municipal que requiera de una intervención por parte de un taller externo no se utilizaría los 5 millones para los seis vehículos de hecho se pretende preguntar al taller municipal y además de los de los seis vehículos que se mencionan se mencionan esos seis porque son los más significativos y los que estiman pues dar lo más punto posible dar ese mantenimiento dado el diagnóstico que ya realizó el taller municipal de todo el parque vehicular del municipio para saber cuáles hay que dar de baja o ya deshacernos de como patrimonio municipal darlos de baja y cuáles aún conviene repararlos dada la garantía y la vida útil el servicio que le pueden dar al municipio aún tenemos cinco volteos tres pipas y un camión de aseo que solamente está el puro chastis pero sin embargo sí vale la pena invertirle dado el dictamen que tenemos de esos vehículos son nueve se están ahorita se hicieron énfasis en estos seis que son los los que se quieren meter ya pero la partida serviría para reparar los demás vehículos de taller municipal que tengan este que realizarse una reparación en un taller externo aquí tengo estas dos cotizaciones de insisto son de dos vehículos que ya están de hecho ahorita en proceso ya están ya los tiene la empresa estos se realizaron las cotizaciones llegaron al comité de adquisiciones el comité de adquisiciones determinó que esas eran las mejores propuestas para mandar a sus vehículos se nos terminó el recurso que presupuestamos en esa partida el año pasado y estamos haciendo la ampliación de la partida dado el diagnóstico que tenemos para darle mantenimiento y tener el parque vehicular este lo que tengamos que es que en el parque vehicular funcionando y lo que no para darlo de baja no sé si contesté la pregunta regidor si claro que si presidente nada más entonces tendría que modificarse esta ampliación porque aquí dice suficiencia presupuestal para rehabilitar y entre paréntesis dice reparación de motor transmisión y cajas de velocidades seis vehículos pertenecientes a la jefatura de desarrollo rural desarrollo urbano y obras públicas servicios públicos municipales y aseo público aquí está directamente dirigido estos cinco millones de pesos a estos camiones entonces tendría que decirse que se amplía a la partida trescientos cincuenta y cinco pero sin estar etiquetado exactamente o sea para no etiquetarlos porque entonces de otra manera se tendrían que gastar este todo el dinero que se acordó en la comisión que era un presupuesto de un camión me acuerdo Volvo este ochocientos mil pesos o un camión otro camión novecientos mil entonces ya estaba etiquetado ese dinero para la reparación de ese camión entonces si no se va a gastar ese dinero y va a sobrar pues nada más que se amplíe la partida sería esa mi mi propuesta presidente es correcto regidor me parece buena la observación dado que se necesita el fondo presupuestal para poder hacer la requisición en este caso tener las cotizaciones que después suban al comité para poder realizar entonces o designar que donde se va a ejecutar sería entonces nada más que esta propuesta quedara como la ampliación de la partida trescientos cincuenta y cinco por cinco millones de pesos tal cual exactamente porque la partida en sí es para reparación de vehículos en talleres externos entonces nada más será manejar una ampliación de partida trescientos cincuenta y cinco por cinco millones de pesos es correcto regidor gracias alguien tiene alguna otra pregunta adelante regidor francisco después la regidora Susana y el regidor Arturo con su permiso presidente quiero hacer algunas observaciones en en algunas ampliaciones que se proponen primero pues reconocer que ya vamos en setecientos veinte millones aproximadamente de la recaudación o del presupuesto total de este año y en y en algunas partidas como en algunos ajustes como el ajuste cuarenta y cuatro donde se hace el incremento de dos millones trescientos cincuenta y cinco para el pago al personal que estuvo trabajando durante la feria lo cual me parece pues correcto si alguien trabajó no hay que hay que darle la percepción o el pago de ese de ese sueldo pero si si me preocupa porque este este ajuste se tiene que cargar a los costos que genera la feria o sea la feria genera unos costos y estos dos millones trescientos son parte de esos costos si no hubiera feria pues no habría ese costo no es es directamente proporcional por lo tanto me preocupa porque hace veinte días en el comité de feria nos dieron el anuncio de que la feria había dejado un saldo disponible de un millón ciento cincuenta y siete mil aproximadamente con lo cual incluso yo me atreví a proponer un proyecto para que se invirtiera ese recurso pero si hacemos la resta de este costo con lo que quedaba disponible nos queda que la feria tuvo una pérdida de un millón ciento noventa y siete mil setecientos veintisiete punto noventa si me parece pertinente mencionarlo porque incluso fue hasta encabezado que la feria había salido en números negros pero al hacer esta resta pues nos damos cuenta que no que la feria nos costó un millón ciento noventa y siete mil setecientos veintisiete punto noventa no quería hacer esa esa aclaración en el ajuste cuarenta y seis en el cual se propone treinta y cinco mil ochocientos ochenta para el pago del gps de los camiones de aseo público a mí me gustaría que al terminar el año hiciéramos un estudio de costo eficiencia para saber si estos treinta y cinco mil pesos que se invirtieron en el no en la instalación sino en el en el arrendamiento en el pago del gps si si mejoró la recolección de de la basura que todavía seguimos teniendo algunos problemas y finalmente pues sumarme a lo que comenta el regidor gerardo también me parece excesivo cinco millones de pesos para seis seis vehículos por lo que había comentado en la comisión que tenemos que evaluar hasta dónde conviene la qué porcentaje representa del valor del vehículo este mantenimiento para saber si conviene seguirle metiendo mantenimiento o realmente pues dar los de baja y adquirir un vehículo nuevo para el servicio que nos pueda durar más tiempo en en el servicio es cuando gracias regidor bueno contestarle regidor lo que comenta sobre la feria ya lo habíamos comentado en la comisión en ninguna administración se ha considerado el tema de la quincena extra que se le paga a los servidores públicos que ejercen funciones extra en la feria como un gasto de la feria se puede poner como usted lo menciona nada más pues si quiero hacer el comentario que la feria no es un gasto o no es una inversión del municipio porque los números que se presentan tanto en si queda en números verdes rojos amarillos del color que sean la derrama económica que tiene el municipio de Tepatilano Morelos y todos los diferentes sectores hoteleros restauranteros nuestros mercados tiendas etcétera eso es lo importante y eso no lo vamos a ver jamás reflejado en esos números pero si lo vamos a ver reflejado en la economía de todos los Tepatitlenses y por eso la feria en realidad es una inversión no un gasto lo que comenta regidor sobre los GPS de acuerdo con usted hacemos una evaluación a ver qué tan redituable aunque me gustaría comentarle que tan solo en un par de semanas pues ha sido bastante redituable yo diría que ya hasta de más y lo que comenta sobre los 5 millones de pesos de la inversión que mencionó el regidor Gerardo creo que ya se aclaró los 5 millones de pesos no son para esos 6 camiones son para la partida que son para todos los vehículos del taller municipal que requieran una intervención por parte de un taller externo regidora Susana si muchas gracias presidente de nueva cuenta tomo la palabra en este punto en relación al ajuste número 48 de la jefatura de comunicación social me llama mucho la atención que se solicite una ampliación de alrededor de medio millón de pesos para difusión por radio televisión y otros medios si bien es cierto que un municipio como el nuestro un gobierno municipal no está peleado con la contratación de diversos medios de comunicación a mí en este gobierno especialmente en este me llama mucho la atención de que por ejemplo haya un presupuesto anual para siete días de ciento cincuenta y seis mil pesos presencia alteña cuarenta y ocho mil setecientos veinte noticiero al aire cuarenta y nueve mil doscientos poder cincuenta y cinco ciento sesenta y ocho mil radio aurora ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos tebe cable teba doscientos cincuenta y dos mil pesos tebe en línea cuarenta y ocho mil pesos cuarto de guerra cuarenta y ocho mil pesos punto abierto sesenta y dos mil seiscientos cuarenta que es que informativo treinta y cuatro mil ocho cientos porque particularmente me llama la atención estas cantidades si nosotros analizamos el el tipo de periodismo que han estado realizando para difundir lo que este gobierno hace se han limitado en su mayoría a solamente copiar y pegar lo que el el área de comunicación social les dicta se les ha olvidado en realidad hacer una labor periodística de la información que el que el ayuntamiento y el gobierno genera antes podríamos ver por los pasillos a los distintos periodistas de los diferentes medios de comunicación aquí mismo se llenaba de los mismos y en este gobierno y jamás me había tocado que ya ya no los vemos simplemente se limitan a recibir este a meterse a la página del gobierno municipal y copiar y pegarse me hace muy caro para que estemos gastando tanto y solamente se dediquen a eso es cuanto muchas gracias regidora bueno le paso la información a comunicación social sobre su observación de la forma en la que los medios de comunicación comparten la comunicación de gobierno municipal como se dijo la difusión de los temas del gobierno no es algo nuevo es de todas las administraciones y los presupuestos que esta administración presenta pues son de igual forma a conforme se han llevado en las administraciones sueños anteriores la forma de cada uno de los medios de hacer su trabajo bueno pues eso ya es de cada uno de los medios muchas cosas como se dice si se copian y se pegan porque es información que se debe de replicar por parte del gobierno municipal en los medios de comunicación y hay también espacios que son de difusión para diferente información del gobierno municipal habría nada más si usted gusta solicitamos un informe si está de acuerdo a la jefatura de comunicación para que nos platique de qué forma lleva o qué acuerdo lleva con cada uno de los medios para estar replicando o difundiendo la información de este gobierno municipal adelante usted es comunicador exactamente yo sé algo de comunicación y a a todas luces pareciera a mí de que va muy dirigido y creo que no lo vale de la manera en que lo están haciendo agradezco que que si se informe porque ese tipo de acuerdos porque pareciera que nada más ahí te va y nomás lo que yo quiera si eso pareciera entonces esperemos el informe para que a lo mejor pues estoy juzgando mal gracias regidora no siempre las cosas son los que parecen como usted menciona o puede preguntar abiertamente a cualquier medio de comunicación este gobierno municipal no censura ni hemos intentado censurar a ningún medio de comunicación y es así que la información este que se vierte en los diferentes medios de comunicación pues habla por sí misma digo en nuestra parte de adelante con cualquier medicación puede preguntar abiertamente regidora es más y si encuentra algo de que hablar me lo pasa y lo lo vemos aquí con mucho gusto alguien tiene alguna otra pregunta muchas gracias y no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que la siguiente manera se autoriza las apresiones presupuestales mencionadas en el dictamen anexo con las modificaciones mencionadas en la en el ajuste tres treinta y cinco pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso m con gusto presidente inciso m dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se mencionan la transferencia número setenta y nueve de la jefatura de ecología y medio ambiente por la cantidad de quince mil pesos moneda nacional para la adquisición de herramientas menores necesarias para el equipamiento de la unidad móvil esterilización de mascotas conforme a lo siguiente ahí hay una tabla en cada alejado de cada regidor donde especifica equipo médico de laboratorio quince mil pesos y la ampliación de herramientas menores quince mil pesos total quince mil la transferencia ochenta y uno de la jefatura de servicios generales por la cantidad de trescientos mil pesos moneda nacional para la adquisición de impermeabilizante pintura fondo barniz fierro ptr placas ángulos discos de corte y soldadura para dar respuesta a trabajos de todo municipio conforme a lo siguiente la reducción es de productos minerales no metálicos proyectos ciento cincuenta y siete recursos diez mil cien esa es por ciento cincuenta mil la otra por ciento cincuenta mil es de cemento y productos de concreto proyecto ciento cincuenta y siete recursos diez mil cien y la ampliación va para otros materiales y artículos de construcción y reparación proyecto ciento cincuenta y siete recursos diez mil cien que es por doscientos mil y la otra ampliación que es cien mil pesos artículos metálicos para la construcción proyecto ciento cincuenta y siete recursos diez mil cien dando un total de trescientos mil pesos. La otra transferencia es la ochenta y dos, Dirección de Protección Civil por la cantidad de veinte mil pesos moneda nacional para adquirir una cámara termográfica para los servicios de incendios en los que hay acumulación de escombro para identificar puntos calientes que puedan reavivar el fuego conforme a lo siguiente. La reducción es de veinte mil pesos de herramientas menores y va para otros equipos la ampliación por veinte mil pesos. La otra transferencia es la número ochenta y cinco de la Jefatura de Parques y Jardines por la cantidad de quince mil pesos moneda nacional para la adquisición de libreros y o estantes de madera para organizar y archivar documentos en las oficinas de Parques y Jardines conforme a lo siguiente. La reducción es de servicios profesionales, científicos y técnicos integrales del proyecto ciento cincuenta y seis recursos diez mil cien y la ampliación es para la partida de madera, productos de madera, proyecto ciento cincuenta y seis recursos diez mil cien por la cantidad de quince mil pesos, un total quince mil pesos. La siguiente transferencia es la ochenta y siete dirección de servicios públicos municipales y ecología por la cantidad de ciento cuarenta mil pesos moneda nacional para la adquisición de todos así como reemplazo de lona que se encuentra en malas condiciones conforme a lo siguiente. Las partidas las menciono, la reducción es la primera por veinte mil pesos, productos químicos y básicos del proyecto cuarenta y seis recursos diez mil cien. La otra reducción es por otros veinte mil pesos de vestuario y uniformes del proyecto cuarenta y seis recursos diez mil cien. La otra reducción es de veinte ocho mil quinientos pesos y es de prendas de seguridad protección personal del proyecto cuarenta y seis del recurso diez mil cien. La otra reducción es por cuarenta y un mil quinientos pesos de herramientas menores del proyecto cuarenta y seis y del recurso diez mil cien. La otra reducción es de treinta mil pesos refacciones excesores menores de inmobiliario y equipo de administración educacional y recreativo del proyecto 46 del recurso 10.100 y da un total de 140 mil pesos. Todo ello va a la partida de muebles excepto de oficina y estantería. Proyecto 46, recurso 10.100, un total de 140 mil pesos. La siguiente transferencia es la número 90 de la Jefatura de Informática por la cantidad de 30 mil pesos monedas nacional para la adquisición de varios materiales para realizar, adecuar y conectar las dependencias, delegaciones, agencia municipal a la red de voz y datos de este gobierno municipal conforme a lo siguiente. Las reducciones por 10 mil pesos y es de herramientas menores, proyecto 50, recurso 10.100. La otra reducción es por 20 mil pesos, materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación del proyecto 33, recurso 10.100, que da un total de ampliación de 30 mil pesos. La siguiente transferencia es la número 91 de la Jefatura de Unidades Deportivas y auditorios por la cantidad de 5 mil pesos monedas nacional para la compra de dos huesillos con hoja para reparación del tractor John Deere E110 para todas las podas necesarias en los campos de las unidades deportivas conforme a lo siguiente. La reducción es de 5 mil pesos por productos minerales no metálicos, del proyecto 48, recurso 10.100. Y la ampliación va para refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, proyecto 64, recurso 10.100. Un total de 5 mil pesos. La siguiente transferencia es de 92 de la Jefatura de Rastro Municipal por la cantidad de 5 mil, 500 mil pesos para la compra de equipamiento para el rastro de los conejos, conforme a lo siguiente. La reducción es de 500 mil pesos de la partida maquinaria y equipo industrial del proyecto 27, recurso 10.100. Y la ampliación, la primera es por 300 mil pesos de herramientas menores del proyecto 26, recurso 10.100. La siguiente es por 200 mil pesos, muebles, excepto de oficina y estantería del proyecto 26, recurso 10.100. Queda un total de 500 mil pesos. La siguiente transferencia es la 93, Jefatura de Parques y Jardines por la cantidad de 7 mil pesos. Moneda nacional para la adquisición de una tarraja para corte circular de tubería, para equipar pipas de agua para riego, conforme a lo siguiente. La reducción es por 7 mil pesos de la partida de artículos metálicos para la construcción del proyecto 156, del recurso 10.100. Y la ampliación va para herramientas y máquinas de herramienta, proyecto 156, recurso 10.100. Esto da un total de 7 mil pesos. La siguiente transferencia es la 96, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 50 mil pesos. Moneda nacional para viáticos del encargado de Hacienda y Tesorería Municipal, para reuniones varias conforme a lo siguiente. La reducción es de la partida de otros servicios generales, del proyecto 122, recurso 10.100. Y la ampliación va para viáticos en el país, del proyecto 122, recurso 10.100. Queda un total de 50 mil pesos. La siguiente transferencia es la número 97, Jefatura de Comunicación Social por la cantidad de 160 mil 80 pesos. Para poder continuar trabajando en las solicitudes de las dependencias que generan a esta oficina, con un tema de impresiones, lonas, calcomanías o algunos otros formatos de difusión, conforme a lo siguiente. La reducción es de la partida de servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet, del proyecto 66, recurso 10.100. Y esto es por la cantidad de 160 mil 80 pesos. Y va para la ampliación de servicios de apoyos administrativos, traducción, fotocopiado e impresión del proyecto 66, recurso 10.100. Un total de 160 mil 80 pesos. La siguiente transferencia es la número 99, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 20 mil pesos moneda nacional, para el pago de toma de agua en las nuevas oficinas de la Agencia de Ojo de Agua de Latillas, conforme a lo siguiente. La reducción es por 20 mil pesos de otros servicios generales, del proyecto 122 y recurso 10.100. Y la ampliación va para la partida de agua. Proyecto 122, recurso 10.100, por un total de 20 mil pesos. La siguiente transferencia es la número 100, Jefatura de Maquinaria y Vehículos, por la cantidad de 300 mil pesos moneda nacional, para que nos permita continuar con nuestras actividades y de esta forma continuar con la reparación mayor de adquisición y refacciones y accesorios, conforme a lo siguiente. La reducción es, la primera es por 30 mil pesos, vestuario y uniformes del proyecto 20 y recurso 10.100. La siguiente es por 20 mil pesos, prendas de seguridad y protección personal del proyecto 20 y del recurso 10.100. Y la siguiente reducción es de la partida de herramientas y máquinas de herramienta proyecto 20, del recurso 10.100, por un total de 300 mil pesos en la ampliación. La siguiente transferencia es la 101, Jefatura de Maquinaria y Vehículos, por la cantidad de 1.800.000 pesos, para que se permita continuar con nuestras actividades y de esta forma continuar con la reparación mayor de adquisición de refacciones y accesorios, conforme a lo siguiente. La reducción es de las partidas, una es de 800 mil, la otra de 500 mil y la otra de 500 mil, que da un total de 1.800.000 pesos y la ampliación da por 1.800.000 pesos. La siguiente transferencia es la 184, la Jefatura de Unidades Deportivas de Auditorios, por la cantidad de 15.000 pesos moneda nacional, para complementar la gestión de 1.200 metros de pastos de enrollo para la rehabilitación de campos de la Unidad Deportiva Hidalgo, Hidalgo, Morelos, Juan Martín del Campo y Pipón, conforme a lo siguiente. La reducción es por 15.000 pesos y la ampliación por 15.000 pesos. La siguiente transferencia es la 105, Jefatura de Parques y Jardines, por la cantidad de 72.000 pesos moneda nacional, para la adquisición de refacciones y accesorios menores. A lo siguiente. La reducción es por 72.000 pesos, la ampliación por 72.000. De las mismas partidas, otros equipos y refacciones y accesorios menores de maquinaria. La siguiente transferencia es la 106, Jefatura de Parques y Jardines, por la cantidad de 80.000 pesos moneda nacional, para adquirir desbrozadoras, cortacetos, hidrolavadoras y sopladoras, conforme a lo siguiente. La reducción es por 80.000 pesos, la ampliación es por 80.000. La siguiente transferencia es la 107, de Acción de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por la cantidad de 50.000 pesos moneda nacional, para adquirir acelerante para el concreto que se utiliza para dar mantenimiento a varias calles de la cabecera municipal, debido a que se encuentran en mal estado y representan un riesgo para los ciudadanos, conforme a lo siguiente. La reducción es por 50.000 pesos, de artículos metálicos para construcción, y la ampliación es de 50.000 pesos, para otros materiales, artículos de construcción y reparación. La siguiente transferencia es la 109, Comisaría de Seguridad Pública, por la cantidad de 1.015.948 pesos, con 47 centavos moneda nacional, para equipamiento de 19 camionetas de seguridad pública, conforme a lo siguiente. Hay una reducción en una partida de 1.015.948.47, y dos ampliaciones, una por 595.948.47, y otra por 420.000 pesos, que da un total de 1.015.948.47, La siguiente transferencia es la 110, Jefatura de Desarrollo Dural, por la cantidad de 11.303 pesos moneda nacional, para la compra de pintura en aerosol, marcar puntos en los levantamientos topográficos, para adquirir chalecos de seguridad, material metálico, para apoyar con la construcción de guardaganados, y radios intercomunicadores, para la cuadrilla de topografía, conforme a lo siguiente. Hay una, dos, tres reducciones, una por 1.320, una por 4.983, y otra por 5.000 pesos, que da un total de 11.303 pesos. La siguiente transferencia es la 111, Delegación de Capilla de Hualupe, por la cantidad de 41.500 pesos moneda nacional, para la compra de desbrozadoras, podadoras y sopladoras, indispensables para dar mantenimiento a la delegación, conforme a lo siguiente. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez reducciones, que dan un total de 41.500 pesos, y la ampliación queda por la misma cantidad, 42.500 pesos. La siguiente transferencia es la 113, Dirección de Protección Civil y Bomberos, por la cantidad de 7.000 pesos moneda nacional, para la compra de una sopladora, la cual ayudará a la ventilación de incendios, ya sea en casas o con espacios confinados, y en incendios de pastizales, cuando el viento no es a favor del elemento, conforme a lo siguiente. Hay una reducción por 7.000 pesos, y la ampliación por 100.000 pesos. La siguiente transferencia es la 114, Ojos de Agua de Latillas, por la cantidad de 5.000 pesos moneda nacional, para la compra de cemento, para ponerlo en la cochera de las instalaciones de la agencia, ya que se encuentra con pura arena, y con las lluvias se estanca, y se está empezando a dañar el enjarre de la construcción, conforme a lo siguiente. Hay una sola reducción por la cantidad de 5.000 pesos, y esta se pasa a la ampliación por la misma cantidad. La siguiente transferencia es la 115, Jefatura de Patrimonio Municipal, por la cantidad de 150.000 pesos moneda nacional, para el pago de refrendos vehiculares 2022, en virtud de que los vehículos de seguridad pública, vialidad y tránsito, en circulación cuentan con su documentación, en orden, conforme a lo siguiente. Hay una reducción por 150.000 pesos, la misma ampliación por los 150.000 pesos. La transferencia 116 de la Jefatura de Patrimonio Municipal, por la cantidad de 100.000 pesos moneda nacional, para el pago de refrendos vehiculares 2022, en virtud de que los vehículos del parque vehicular, cuentan con su documentación en orden, conforme a lo siguiente. Hay una reducción de 100.000 pesos, y la misma es para la ampliación de 100.000 pesos. La transferencia siguiente es la 117, y es de la Jefatura de Rastro Municipal, por la cantidad de 175.000 pesos, para la construcción del techo en el área de carga de cerdos del Rastro Municipal, conforme a lo siguiente. Hay una sola reducción por la cantidad de 175.000 pesos, y esta pasa a la ampliación por la misma cantidad. La siguiente transferencia es la 118, de la Delegación de Capilla de Milpillas, por la cantidad de 18.000 pesos moneda nacional, para las festividades de la delegación, para ofrecer a la gente eventos a menos para resaltar la comunidad y tener más afluencia de personas, conforme a lo siguiente. Hay una sola reducción por 18.000 pesos, y esta pasa a la ampliación por la misma cantidad. La siguiente es la transferencia 120, de la Jefatura del Instituto Tepatitlense de la Juventud, por la cantidad de 13.000 pesos moneda nacional, para cubrir los gastos de catering, adornos y reconocimientos de premio municipal de la juventud 2022, con el objetivo de cubrir las necesidades principales de los gastos que se requieran. Esto conforme a lo siguiente. Hay dos reducciones, una por 9.000, otra por 4.000, y pasan, ellas dan la cantidad de 13.000, pasan a la ampliación por 13.000 pesos. La siguiente transferencia es la 122, de la Jefatura del Instituto Tepatitlense de la Juventud, por la cantidad de 9.000 pesos moneda nacional, ya que se llevará a cabo la Semana de la Salud Mental, y se requiere dinero para el pago de coffee break, gorras, adornos, florales, conforme a lo siguiente. Hay tres reducciones, una de cinco, una de dos, otra de dos, que da un total de 9.000 pesos. Esta misma pasa a la ampliación, que es un total de 9.000 pesos. La siguiente transferencia es la 124, y es de la Jefatura de Desarrollo Rural, por la cantidad de 35.000 pesos moneda nacional, con el fin de apoyar. En la tradicional subasta, CREALTOS, con incentivos económicos para los compradores, la cual se llevará a cabo el próximo mes de septiembre, de conforme a lo siguiente. Hay una sola reducción por la cantidad de 35.000 pesos, y esta pasa a la ampliación por la misma cantidad. La siguiente transferencia es la 125, coordinación de capacitación, seguridad e higiene, por la cantidad de 200.000 pesos moneda nacional, para cubrir el gasto de viáticos para la capacitación de servidores públicos, conforme a lo siguiente. Hay una sola reducción de 200.000 pesos de servicios de capacitación, y esta pasa a la ampliación por la misma cantidad, 200.000 pesos. La transferencia es 129, de la Jefatura de Patrimonio Municipal, por la cantidad de 350.000 pesos moneda nacional, para la adquisición de un rodillo compactador, para obras públicas, conforme a lo siguiente. Hay una sola reducción de 350.000 pesos, de automóviles y camiones, y esta misma cantidad pasa a la ampliación, que es 350.000 pesos. La siguiente transferencia es la 132, de la Jefatura de Servicios Generales, por la cantidad de 50.000 pesos moneda nacional, para la adquisición de yeso, para realizar modificaciones a diferentes oficinas gubernamentales, conforme a lo siguiente. Hay una sola reducción por 50.000 pesos, y esta pasa a la ampliación por la misma cantidad. ¿Y es cuánto, presidente? ¿Es cuánto? Ahora sí. Muchas gracias, secretario. Dijidor, referente a las transferencias que ya mencionó el secretario, digo, para no respetirlas. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿El referente puntualizar sobre alguna, para hacer la aclaración? Muchas gracias. Si no hay ninguna duda, les pido levanten sus manos, si están a favor de aprobar las transferencias mencionadas. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso N. Con gusto, presidente. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza entregar en donación al Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasqueli Hernández para el proyecto de la Unidad Académica de Intepetlán del Instituto Tecnológico José María Molina Pasqueli Hernández el predio rústico denominado Terredito, ubicado dentro de este municipio, con una extensión superficial de 100.056.50 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos generales. Al norte en 245.82 metros, con Octavio Ñíguez Guzmán. Al sur, en línea quebrada de oriente a poniente, 4.12 más 48.76 más 22.31 más 32.04 más 40.48 más 31.16 más 9.01 más 19.77 más 53.07 más 53.07 más 10.83 más 2.35 metros con herederos de Eduardo Romero. Al oriente en línea quebrada de Norte a Sur en 279.07 más 165.54 metros, con propiedad de Octavio Ñíguez Guzmán. Al poniente en línea quebrada de Norte a Sur en 263.20 más 43.84 más 42.36 más 47.05 más 41.45 más 3.12 más 7.89 más 25.05 metros con propiedad de Octavio Ñíguez Guzmán. Amparado con la escritura pública número 15.560, pasada ante la fe del notario público número 1, el licenciado Rubén Barber Hernández de esta ciudad, el día 22 de julio del año 2022, y con cuenta predial R033.179. Segundo, con fundamento en los artículos 36, fracción quinta y sexta, 84, fracción segunda, inciso E, y 85 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio rústico propiedad municipal con una superficie de 100.056.50 metros cuadrados. Tercera, la presente donación quedará sujeta a la condición regulatoria de que en el momento que deje de funcionar para servicios de educación como su principal objetivo, las propiedades y posesiones de los bienes en cuestión, junto con lo que en ellos se haya construido, volverán a ser parte del patrimonio municipal. Cuarta, los gastos de escrituración, así como cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización, correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Quinto, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, a Rigoberto González Gutiérrez, y Marco Antonio Iza González en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma de la escritura correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, se encuentra presente nuestro compañero, director de promoción económica, Óscar Lomelí, quien es, quien ha sido el encargado de parte del gobierno municipal para llevar, junto con un equipo a cabo, toda esta tramitología, toda esta gestión para el día de hoy poder concluir esta etapa importante para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al hablar de que ya podemos estar cediendo la donación al Instituto Tecnológico Mario Molina para la construcción de la universidad o del plantel de la Universidad Tecnológica en Tepatitlán, en un área de 10 hectáreas aproximadamente, pues que resultará el beneficio no solamente de los tepatitlenses, sino de toda la región. Regidores, ¿alguien tiene alguna duda o comentario que hacer al respecto? Para que, entonces, solicitar la intervención del director, para que nos comente sobre todo el paquete de obras, yo creo que está bastante claro, pero si alguien tuviera alguna duda o comentario, con mucho gusto, entorgamos el uso de la voz. Muchas gracias, pues si no hay ninguna duda, nuevamente, felicitar a todo el equipo del gobierno municipal, obras públicas, ordenamiento territorial, promoción económica, que han estado al frente de este trabajo, el director de promoción económica, agradecer a la Secretaría de Innovación y al personal tecnológico también por confiar y trabajar de la mano durante estos ya casi 10 meses para realizar y concluir con este trámite, y que por cierto le mando un saludo a la subsecretaria Liliana Hernández, que nos está viendo a través de la transmisión en vivo. Regidores, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Antes de leer el acuerdo, me gustaría hacerle uso la voz al regidor que había pedido la palabra. Sí, gracias, con su permiso, señor presidente, compañeros regidores, me llamó la atención lo del proyecto que viene incluido, la información que se nos entregó, donde veo que viene algunas instalaciones deportivas. No sé si nos pudieran ampliar la información referente a este proyecto, o sea, adicional al tecnológico, pues vienen algunas instalaciones, yo creo que van a ser de beneficio para la población. Gracias, regidor. Bueno, aprovechando que la observación, si bien se incluye una propuesta, dada las pláticas que hemos tenido recientemente, tanto con el equipo, el ingeniero Rosalío, que es el encargado de despacho de, próximamente director de lo tecnológico, Mario Molina, la subsecretario, Iliana, el secretario de Innovación, Alfonso, se hace esta propuesta, por ahí en las próximas semanas estaremos platicando las posibilidades de ser posible realizar un convenio con el municipio para compartir el espacio deportivo que se presenta como una propuesta, dado que fue modificado, dado una propuesta que hicimos nosotros, no hay nada todavía, simplemente estamos aprobando el proyecto como tal, pero en las próximas semanas, pues esperamos dar a conocer, de ser posible que se pudiera llevar a cabo un proyecto por parte del municipio. Dicha propuesta deportiva que se menciona es a raíz de una propuesta que se está haciendo por parte del municipio, hacia la universidad, y simplemente se está contemplando, insisto, no hay nada todavía, estamos en pláticas para poder ver las posibilidades, opciones de llegar a algún convenio por parte del municipio, que ya estaremos platicando con todos ustedes, ver las posibilidades, que resultaría pues en beneficio de todo Tepatitlán, de todo el sector deportivo de Tepatitlán. Gracias, regidor. Se aprueba el punto por unanimidad, el acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza a entregar la donación al Instituto Tecnológico José Mario Molina, Pasquel y Enríquez, para el proyecto de la unidad académica antepatitlán del Instituto Tecnológico José Mario Molina, Pasquel y Enríquez, el predio rústico denominado Terrerito, ubicado dentro de este municipio, con una extensión superficial de 100 mil 56.50 metros cuadrados, tal y como se especifica en el dictamen adjunto. Asimismo, se autorizan los demás puntos en el dictamen. Y antes de pasar al siguiente punto, yo sí voy a aplaudir porque se está concluyendo con esta gestión. Muchas gracias. Le pido al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O. Con gusto, presidente, inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 721 millones 44 mil 731 pesos con 12 centavos a 724 millones 641 mil 731 pesos con 2 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. Ahí está la gráfica por la cantidad de 3 millones 607 mil pesos. Y segundo, se autoriza la ampliación de la partida 382 gastos de orden social y cultural por la cantidad de 3 millones 607 mil pesos. Moneda nacional de la 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 19, comité de festejos, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las festividades por motivo del 139 aniversario de la ciudad y el desarrollo del concurso del traje típico representativo de la región altos 2022. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Comentarles, regidores, que se recibió en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, por parte de la Comisión de Festividades, esta petición, para hacer la ampliación mencionada para la realización de algunos eventos dentro del marco del festejo del 139 aniversario de la ciudad en el mes de septiembre. Ya la Comisión de Festividades estará presentando los eventos a realizar ya completos. En este caso, pues es la ampliación de la partida para poder llevar a cabo las gestiones necesarias para la realización de los eventos en el aniversario de la ciudad. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, regidario Francisco. Con su permiso, presidente. Yo solamente hacer un breve resumen de lo que expuse en la Comisión de Festividades sobre este proyecto de operar algunos eventos. Como punto número uno es se mencionan dos eventos en el marco de la celebración del 139 aniversario donde Tepatitlán se funda como ciudad pero no hemos no hemos visto cuál es el proyecto de esas festividades. O sea, nada más estamos discutiendo dos eventos pero no se ha traído a la mesa ni se ha mostrado qué más se va a hacer o cómo se relaciona esto con las festividades de los 139 años de Tepatitlán que es el 20 de septiembre. Digo, para tener cada 20 de septiembre cumple un año más Tepatitlán. El número punto número dos es pues yo lo había expresado y lo sigo sosteniendo no somos operadores de eventos no somos una agencia operadora de eventos porque esto me queda claro que no es un evento público sino que se van a comercializar los boletos se van a comercializar espacios que bien pudiera ser cualquier agencia operadora de eventos. también quedamos en la comisión de realizar un proceso transparente y claro para la asignación de las barras por ejemplo para que podamos tener un mejor postor por así decirlo porque siempre se habla de que el jefe de festividades va a realizar las negociaciones yo creo que esto no es de negociaciones o sea no podemos negociar como municipio con nadie hay que hacer un proceso claro donde la ciudadanía pueda participar y finalmente también me llama la atención los los costos por ejemplo en la fiesta bueno en el evento del primero de octubre donde se propone a Jesse Joy con un costo de dos millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos y en el treinta de septiembre que se propone el grupo inspector con un millón cuarenta y cuatro en el caso de Jesse Joy en los números que se presentan ya estamos estimando una pérdida de ciento treinta y tres mil quinientos pesos en el caso de inspector un saldo disponible de doscientos veintiséis mil pesos que si los juntamos pues estaríamos perdiendo alrededor de cien mil pesos de dos eventos y falta ver todo lo demás de las festividades del municipio que supongo que si serán públicas cuál va a ser ese costo qué actividades van a hacer para tenerlo bien planificado y bien ejecutado por lo tanto mi votación en este punto obvio será en contra porque no no estoy de acuerdo que estemos operando como agencia de eventos muchas gracias gracias regidor alguien tiene alguna otra pregunta o comentario muchas gracias y demás comentario les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por trece votos a favor y un voto en contra del regidor francisco el acuerdo que de la siguiente manera primero se autoriza la presión del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos veintiún millones cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y un pesos con doce centavos a setecientos veinticuatro millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos treinta y un pesos con doce centavos conforme al dictamen respectivo segundo se autoriza la presión de la partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural por la cantidad de tres millones seiscientos siete mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo de las festividades con motivo del ciento treinta y uno de un aniversario de la ciudad y el desarrollo del concurso de traje típico representativo de la región de los altos dos mil veintidós pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número seis con gusto con gusto presidente punto número seis solicitud por parte del ciudadano regidor francisco javier aceves saldrete para que se presente para su aprobación el punto referente al primer h ayuntamiento juvenil es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor francisco javier aceves saldrete tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno traigo aquí al al pleno un punto de acuerdo que me gustaría someter a votación lo platiqué con la presidenta de la comisión también desafortunadamente no 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 se pudo sesionar para subirlo a través de la comisión por eso es que lo presento en mi calidad de regidor este proyecto de hacer el ayuntamiento juvenil es para crear e impulsar un espacio donde ejerzan su derecho la participación ciudadana democrática y equitativa presentar planteamientos acerca de propuestas programas proyectos servicios acciones y políticas públicas sobre temas de actualidad en representación de las juventudes de nuestro municipio y sus delegaciones con el objetivo principal de propiciar y consolidar un espacio que permita la sinergia de diversas perspectivas sociales y políticas anexé ahí la convocatoria la convocatoria que se emite para todos los jóvenes de 12 a 29 años puedan enviar sus propuestas a presentar en un en un ayuntamiento juvenil y a través de la comisión se puedan seleccionar las 16 mejores propuestas que se consideren las 16 mejores propuestas para el municipio el desarrollo municipal y poder hacer la actividad un ejercicio de un ayuntamiento como lo que estamos haciendo hoy con los jóvenes la premura del punto pues son los tiempos de que en agosto se celebra el 12 de agosto el día internacional de las de las juventudes por lo tanto estaríamos emitiendo la convocatoria el mañana a partir de que se apruebe hasta el 15 de agosto para recibir propuestas seleccionarlas y el 25 de agosto estar sesionando en este en este en este ayuntamiento perdón juvenil entonces es lo que yo se metería a su consideración muchas gracias muchas gracias regidor yo tengo algunas cosas que puntualizar regidor en cuanto a a su al punto que usted presenta dado que no como menciona no pasó por comisión de entrada bueno tenemos un reglamento del instituto tepatitlense de la juventud el cual ya contempla un consejo municipal de la juventud que ya tomó protesta en este pleno dado lo que usted está solicitando hay algunas facultades que pareciera que son las mismas de este consejo municipal de la juventud regidor dado que el ayuntamiento juvenil como usted menciona me gustaría que se enmarque dentro de los lineamientos que se establezcan tanto dentro de lo que se establece la ley para el desarrollo integral de las juventudes del estado de Jalisco como del reglamento del instituto tepatitlense de la juventud por tal motivo por tal razón mi propuesta sería turnarlo a su solicitud a la comisión de desarrollo humano de asistencia social de la juventud y participación ciudadana para que se analice en este caso las similitudes que tiene con el consejo municipal de la juventud que ya tomó protesta y nos hagan a favor de revisar en la comisión dictaminar la propuesta del regidor sobre la relación que establece dentro de la ley para el desarrollo integral de las juventudes del estado de Jalisco y el reglamento del instituto tepatitlense de la juventud adelante regidor este no creo que no no se entendió el punto yo no estoy proponiendo generar un consejo ni un grupo de personas es un día es una actividad es una actividad así como se propuso realizar un evento deportivo y se propuso premiar a los jóvenes es es una actividad de hacer un ejercicio de simulación donde cada joven ocupe un espacio como el que nosotros estemos ocupando y se lleve a cabo un ejercicio de un este ayuntamiento una sesión ordinaria de un ayuntamiento es nada más o sea no no estamos creando un consejo nada es una es una actividad si ustedes ven las actividades que está desarrollando el país y el estado en torno a la juventud se está proponiendo realizar este mismo evento en la cámara de diputados y senadores del país en el congreso del estado donde cada joven toma el lugar de un diputado por un día y hace las propuestas lo que yo estoy proponiendo es una una actividad de llevar a cabo un ayuntamiento juvenil no 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 digo lo propongo como regidor pero no no estoy proponiendo realizar un grupo de personas un consejo nada no o sea no no va en ese sentido y y traté de hacerlo a través de la comisión porque la la sesión pasada se acuerdan que mandamos a revisión todas las convocatorias yo esperaba que esta sesión estuviéramos fueron 15 días estuviamos revisando otra vez las convocatorias ya ya bien diseñadas para poder lanzar todo en este en este mes en torno a la juventud celebrando el 12 de agosto conmemorando el 12 de agosto como el día de la juventud pero no 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 propongo crear un consejo nada de eso un día como regidor digamos no gracias regidor preguntarle regidor dado lo que acaba de mencionar si usted en algún momento se acercó con el encargado del instituto tepatitlense de la juventud a comentar dicha propuesta digo ya que pues por respeto él sería el encargado y usted no sabe si esta actividad ya la tiene programada nada más preguntarle si se acercó con él en algún momento a plantear dicha propuesta este no esta es una o sea estamos formando un ayuntamiento juvenil yo quisiera que lo acordáramos como regidores y parte de las iniciativas o facultades como regidores hacer estas estas iniciativas me acerqué con la regidora para ver si van a tener las comisiones y poderlo debatir en las comisiones porque lo podemos aprobar aquí y que se ejecute a través del instituto de la juventud eso es o sea no le estoy faltando el respeto a nadie estoy siguiendo los procesos y facultades que tenemos como regidor adelante regidor Gerardo después el síndico municipal si gracias presidente hasta donde yo entiendo el regidor Francisco se refiere a este ayuntamiento como juvenil como que que se instaló el año 2019 en Guadalajara es correcto si también se llevó a cabo de niños este sería un día y ya se ha celebrado entonces quizás en Tepa no es lo que está comentando el regidor Francisco y sería como quien dice una continuidad pues a que los jóvenes se inmiscuyan más en lo que es la actividad política pero es esto este tipo de ayuntamientos juveniles así han estado en otros municipios es todo presidente es correcto regidor adelante síndico muchas gracias presidente efectivamente como ya lo comentaba el regidor Gerardo esto ya ha sido realizado en el 2019 por el ayuntamiento de Guadalajara e incluso fue a través de la dirección de educación del gobierno municipal de Guadalajara y incluso en conjunto con el Instituto Nacional Electoral del Estado de Jalisco y la dirección de participación ciudadana también del gobierno de Guadalajara yo lo que entiendo es que obviamente el instituto tenemos un reglamento para el Instituto Municipal de la Juventud y que el mismo reglamento te habla de este Consejo Municipal de la Juventud mismo que se basa el reglamento en la ley que se llama porque acaba de ser este renovada la ley para el desarrollo integral de las juventudes del Estado de Jalisco donde viene todo este tema bueno yo considero también que este tema que si bien dice el regidor pues como órgano máximo de gobierno nosotros lo podemos aprobar yo considero que si se vaya a la comisión edilicia correspondiente porque al final del día también habrá una instancia el gobierno municipal que tenga que ejecutar esto que se me hace interesante en lo particular se me hace muy interesante pero que se vaya a la instancia a la comisión correspondiente para que ahí se invite al jefe del Instituto de la Juventud si creen conveniente invitar a la directora de educación que se yo a lo mejor hasta algún representante del Instituto Nacional Electoral y revisar la convocatoria que nos está presentando aquí el regidor quitarle agregarle incluso platiqué con el presidente respecto a la necesidad de actualizar el reglamento del Instituto de la Juventud porque creo que está conciendo a los jóvenes como desde de los 18 años en adelante cuando la ley nos marca que es como viene la convocatoria desde los 12 años en adelante esa sería mi propuesta que se vaya a la comisión correspondiente y se analice y se estudie el tema muchas gracias 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 por el uso de la voz con mucho gusto en la comisión analizamos eso pero si me gustaría que estuviera el Instituto del Jefe del Instituto de la Juventud para no brincar brincar su puesto y este con mucho gusto lo analizamos muy buena iniciativa para los jóvenes y también recalcar que en el en el consejo del Instituto de la Juventud hay un representante de cada partido de cada partido entonces si sería bueno que estuviera hasta el consejo del Instituto de la Juventud para tomar ese acuerdo es cuanto gracias regidor adelante regidor Ramón bien gracias presidente buenas tardes ya casi noches solamente por la forma aquí una pregunta a la mejor no me queda claro independientemente de estar a favor o en contra de esto aquí en cuanto a los requisitos de elegibilidad dice ser ciudadano o ciudadana presidente si es correcto en los requisitos es que debe ser residente el otro el otro aspecto si hablas de ciudadano o ciudadana la ciudadanía se adquiere con la mayoría de edad según nuestra constitución si este y la mayoría de edad en todo caso tendríamos que dividir esta convocatoria entre mayores de edad y menores de edad o sea porque se me hace digo si bien es cierto que la juventud se contempla entre los años que manejas aquí para una cuestión de estas creo que sería muy como pudiéramos llamarle con mucha desventaja muy desventajoso un niño de 12 años a un a un niño ruco de 29 como les dicen si bueno ese sería ese sería pues el comentario ahí y relacionado con lo mismo con lo mismo en el inciso B hablas de una identificación oficial como credencial de elector pasaporte este también ahí si lo dividimos si lo dividimos pues para mayores de edad y menores de edad aunque si dice ahí credencial escolar pero a lo mejor quedaría bien en todo caso si se aprueba una convocatoria yo yo si me iría porque fuera entre mayores de edad o menores de edad gracias regidor igual forma como les comenté al principio pues dada la propuesta o por eso la propuesta de que se analice como todos los puntos que suben a este pleno para ser votados que se analicen primero en una comisión para que por ejemplo esos detallitos que acaba de mencionar el regidor Ramón como seguramente habrá otros a la hora que se analice exhaustivamente se puedan revisar y pulir en una comisión adelante regidor Francisco muchas gracias aclarar parte de estos puntos bueno referente a lo que dice el licenciado Ramón efectivamente es residente residente de Tepatitlán y se piden una serie una serie de documentos yo yo en lo particular no veo desventaja porque no es competencia o sea hay que seleccionar y es una participación una simulación del cabildo y ojo necesitamos fomentar la participación y nosotros escuchar que proponen ellos si fueran regidores por un día porque creo que de ahí también tenemos que tener esa apertura y si hablamos de edades pues podemos poner el ejemplo de aquí licenciado pues sabemos quien tenemos 32 años y hay quien tiene 60 no podemos hacer no podemos hacer dos no podemos hacer dos ayuntamientos entonces es parte de fomentar que entre los 12 y los 29 entre los 12 y 29 se relacionen y aportar ese tejido social por otra parte la premura es en verdad yo pensé que se iban a corregir esas convocatorias para hoy estarlas aprobando porque nos quedamos sin actividades para el mes de agosto o sea para el 12 de agosto como nos aprobaron las convocatorias nos quedamos sin actividades para la conmemoración del día de la de la juventud y finalmente bueno dos puntos más otra es efectivamente hay un consejo de jóvenes bueno en el instituto de la juventud donde nosotros como partido político hagamos tenemos una participación y representación activa y en la segunda sesión de este consejo nuestro compañero Eduardo que nos representa ahí llevó esta propuesta al consejo de la juventud para se llamaba regidor por un día y fue rechazada por eso es que también tomamos la iniciativa de elevarla para poder platicarla en este máximo órgano y finalmente pues desde el martes agendamos el punto para que tuvieran las bases con la iniciativa de que pudiéramos pues el reglamento nos permite hacer puntos de acuerdo en este momento entonces no veo ningún problema si se decide mandarse a las comisiones solamente con estos estas aclaraciones muchas gracias adelante regidora Susana yo creo que el asunto es más simple de lo que parece la propuesta me parece muy interesante hacer participar a los jóvenes en el marco de su día si bien es cierto que faltan pocos días yo creo que este asunto aunque no es necesario que se den comisiones por no tratarse de un servicio público municipal ni ningún dictamen es una iniciativa del regidor que aplaudo yo creo que si se decide yo estoy a favor de que así pase y corregir algunos aspectos de las bases que propone para mi gusto este y si pudiéramos sesionar a lo mejor hemos sesionado para otras cosas de manera extraordinaria para que pudiera llevarse a cabo en tiempo y forma muchas gracias gracias regidora si bueno coincido que como no tendría que pasar como una aprobación de pleno para ejecutarse para llevarse a cabo dado que es evidente que hay algunas cosas que hay que corregir digo ahorita tan solo con un vistazo que le dio el licenciado Ramón pues fueron evidentes algunas cosas yo creo que habría que analizarse pero pudiera ser a la brevedad digo no sé si vamos a ver si le podemos programar a la brevedad para que sea revisado más tardar el lunes que se pueda revisar donde se invite al regidor por parte del instituto de la juventud también todo para que se vea una revisada y el mismo día se pueda estar publicando digo no le veo mayor problema ni que tenga que regresar para una sesión extraordinaria ni nada en realidad simplemente creo que debería de revisarse en la comisión inclusive como un acuerdo de comisión puede aprobarse sin necesidad de volver a subir como un punto para el pleno y que se pueda llevar a cabo dicha la ejecución de dicha convocatoria ya una vez que esté revisada por todas las diferentes áreas a ver perdón regidor pidió la palabra muy bien el regidor Oscar después el regidor Francisco nuevamente y luego la regidora Susana adelante regidor y el regidor Arturo después que se mande a comisión y por las cuestiones operativas porque no somos operativos se turnen al Instituto Municipal de la Juventud para que haga la convocatoria y lo ejecute y lo coordine ellos podría ser debe de ser adelante regidor Francisco yo quisiera proponer que aprobáramos que se lleve a cabo la actividad porque se va a usar el salón también pues no se va a hacer como si fuera una sesión ordinaria de ayuntamiento que pudiéramos aprobar y que quede pendiente que la comisión decida las fechas y la convocatoria para para que se dé por autorizado esa sería mi propuesta y ya se le dé la facultad a la comisión de llevarlo a cabo adelante regidor Susana en el sentido de lo que dice el compañero Francisco si se tiene que autorizar ante el pleno del ayuntamiento el uso de las instalaciones del recinto para ese fin gracias regidor adelante regidor Arturo si buenas tardes a todos nuevamente con su permiso ciudadano presidente nada más comentar que que a mí se me hace el conducto aunque tengamos la facultad de presentar iniciativas si el trabajo que está realizando aquí principalmente pues es a través de las comisiones y yo creo que si desde un inicio lo trabajamos en las comisiones correspondientes pues va a llegar a la hora que llegue al pleno pues van a llegar mejoradas las propuestas esta iniciativa del regidor Francisco es excelente que bueno que que tuvo bien presentarla pero yo creo que bien también lo pudo haber solicitado a la presidenta de la comisión correspondiente haberse reunido y ya se hubiera presentado ya no como una iniciativa de unipersonal sino más bien como un dictamen de una comisión que es muy diferente ya con la opinión de muchos con la revisión de muchos ya pues mejorada ya con viendo los detalles y sobre todo también con la participación del área ejecutora correspondiente yo creo que aunque vuelvo a repetir aunque tenemos la facultad de presentar iniciativas pero yo creo que el camino mejor es desde tomar en cuenta a los a los responsables de las áreas ejecutivas incluso haberlo dialogado con el presidente municipal luego pasarlo a la comisión con la participación de todos y por último ya dictaminado pasarlo aquí al pleno y no hacer las cosas a título personal yo es una opinión felicito al regidor Francisco pero el medio más adecuado yo creo que es empezar de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo con todo respeto es cuanto presidente gracias regidor nada más haciendo la aclaración referente a lo que la alusión del médico Arturo si se realizó así de hecho lo platiqué con la presidenta de la comisión antes de firmar este oficio y de enviarlo lo envía a la comisión pero ya cuando me informan que no iban a alcanzar a sesionar la idea era juntarlo con todas las convocatorias pendientes efectivamente y discutirlo en la comisión eso hay un oficio que se mandó a comisión previo a este solamente que yo acordé con la regidora que si no sesionaban lo subíamos directamente para tratar de que cayeran las fechas pero no tengo ningún problema lo podemos hacer en septiembre en octubre cuando gusten pero creo que es una actividad que si daríamos apertura y dense cuenta cuánta gente ve estas sesiones cuánta gente de TEPA conoce la sala del ayuntamiento entonces si fomentamos a los jóvenes vamos a subir el nivel de la discusión para las generaciones futuras esa es la la intención de fomentar este tipo de actividades que yo estoy de acuerdo que a lo mejor el 30 de abril lo podemos hacer con los menores de 12 años también los niños de primaria por ejemplo que ven cosas diferentes a nosotros de lo que TEPA necesita y podemos hacer una ciudad amigable para las niñas y los niños esa es la intención es cuanto gracias regidor yo creo que todos estamos de acuerdo en el beneficio de la productividad o lo bueno que tiene la propuesta nada más que siempre cuidar las formas digo porque hemos cuidado que los puntos que se ven en esas sesiones de ayuntamiento pasen siempre por comisiones y después no empecemos a ver puntos que no estén pasando por comisiones dado como se está presentando este una y otra vez y como decía el regidor que se presentó pero tengo entendido que fue hace dos días tres días regidor y en este caso el orden del día se manda el martes y a veces pues los tiempos a quemarropa pues no obviamente no dan o no es importante tomar el tiempo necesario para que se pueda convocar a comisiones y se puedan sesionar yo creo que la la iniciativa es buena sin embargo debe de pasar por el proceso que se tiene que hacer que se revise en la comisión a la brevedad como la regidora yo creo que no podríamos regidor en este caso aprobar que se lleve a cabo la actividad por parte del instituto si no sabemos si el instituto ya tiene actividades programadas entonces yo creo que la forma correcta será llevar a la comisión invitar al instituto de la juventud es invitar al regidor la presidenta de la comisión que revisen la convocatoria ver las actividades que tiene el instituto de la juventud y entonces programar la ejecución del área ejecutiva en este caso del instituto de la juventud también un último comentario presidente si quiero dejar bien aclarado el tema de que yo no falté a ningún proceso la ley nos faculta como regidores hacer este tipo de iniciativas o sea en ningún punto volvemos a usos y costumbres en ningún punto yo estoy faltando a un proceso digo y si subir muchas iniciativas es un delito pues entonces si soy culpable muchas gracias 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 regidor alguien tiene alguna otra pregunta o comentario de igual forma entonces hago la propuesta para que el punto que menciona el regidor lo podamos revisar en la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana para que puedan llegar a una conclusión ejecución del punto mencionado están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto barrio número uno con gusto presidente el punto siguiente es el siete que corresponde a varios entre varios hay dos doy lectura al primero solicitud de la fracción del partido acción nacional por parte de la ciudadana regidora Mireia Franco Barba donde solicita se autorice habilitar como recinto oficial el auditorio justo ramírez romero ubicado en la casa de la cultura mezcalarte con domicilio en la calle ramón corona número 52 dentro de la delegación de mezcala de los romero esto para llevar a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento del próximo jueves 18 de agosto del año 2022 a las 17 horas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba tiene los ola voz gracias con su permiso presidente nuevamente buenas tardes con su punto que se solicita ante el pleno el día de hoy antes ya expuesto y leído por el secretario surge debido a que la delegación de mezcala del día 16 al día 24 de agosto se encuentra en su fiesta más importante del año es cuando se reúnen los hijos ausentes y juntos recuerdan con añoranza su tierra viven sus tradiciones y costumbres además considero que podría ser una acción que vuelva más cercano este gobierno a la sociedad especialmente en este caso la de mezcala de los romeros es cuando muchas gracias muchas gracias regidora lo cual me parece una excelente iniciativa que ya había compartido la regidora para que este gobierno municipal esté saliendo a las diferentes delegaciones y pues en este caso regidores si bien lo ven nos vamos a mezcala alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor Gerardo gracias presidente pues ya que vamos a estar en mezcala si me gustaría que se llevara un punto de acuerdo ahí o una entrega de un reconocimiento o sea si vamos a ir a mezcala nada más hacer una sesión de ayuntamiento no tiene caso o sea mejor reconozcamos a la gente de mezcala alguna labor altruista o algún personaje que merezca ese reconocimiento si vamos a estar en mezcala pues vamos otorgándole algún distintivo o algo sería mi propuesta presidente muchas gracias regidor bueno de igual forma se puede se puede revisar en una de las comisiones si hay un punto espero lo tengamos listo para la siguiente sesión por parte de obra pública una obra que se había acabado en mezcala esperamos que esté lista y suba la comisión con anticipación para que se revise y se pueda dictaminar en todo caso pues lo tengamos listo pero si bien lo ven que realicemos una un homenaje o un reconocimiento a alguna persona de mezcala por una labor altruista lo podemos revisar también adelante regidora yo estaría a favor de lo que propone el regidor Gerardo y podría solicitarse al mismo delegado de mezcala que él determine que considere prudente reconocer y a quien reconocer que se reciban propuestas en este caso adelante regidor Francisco bueno no me pongo al punto pero creo que es perfectible este vamos a llevar una sesión ordinaria de ayuntamiento a la delegación donde probablemente discutamos 10, 20, 30, 50 puntos de todo el municipio se puede volver cuando yo propondría que hagamos una sesión solemne en reconocimiento a no sé cuántos años cumpla por ejemplo como delegación mezcala y así como hacemos una sesión solemne donde se leen los derechos humanos y varias cuestiones se puede hacer una sesión solemne donde se conozca un poquito se dé la participación para conocer la historia de mezcala cómo se forma como delegación conocer a sus hijos ausentes se den algún tipo de reconocimiento y sobre todo más que un reconocimiento a la persona podemos hacer un reconocimiento a la delegación que se pueda entregar en esta conmemoración y se deje ahí en la oficina del delegado recordando el momento donde el ayuntamiento de Tepa realizó una sesión solemne en la delegación y puede ser otro día yo por lo que pues por ejemplo la sesión de hoy que se volvió un poco larga con puntos de todos los temas no le daríamos la importancia de la conmemoración a las fiestas de mezcala entonces yo yo propondría eso de que sí y lo podemos hacer con todas las delegaciones el Congreso del Estado lo hace con todos los municipios cuando celebran este algún aniversario bajo este protocolo de sesión solemne entonces podría ser muy interesante para darles vamos como regidores a eso a reconocer la delegación de mezcala no con temas que a lo mejor la población va a estar tres horas probablemente sentada escuchando la lectura del secretario general este y las opiniones de todos nosotros que podría no ser el objetivo ¿no? esa sería mi propuesta me apoyo la iniciativa pero que le podamos dar ese toque de presencia solemne ¿no? gracias regidor bueno igual estamos lo podemos discutir más si así gustan o aprobarlo yo honestamente me iría con lo que menciona el regidor Francisco o sea en este caso ya inclusive cuando la regidora Mirella lo comentó pues también hicimos ese comentario se puede perder en este caso lo que se está proponiendo es para que llevar las sesiones de ayuntamiento a todas las delegaciones en este caso aprovechar el marco de las festividades de Mezcala y efectivamente una sesión solemne será completamente distinto una sesión solemne es en este caso para el acto mencionado o específicamente no para todo un orden del día de sesiones de ayuntamiento que no sepamos si nos va a durar una hora dos horas tres, cuatro y se va a perder a lo mejor lo que en este caso pues sería que las sesiones de ayuntamiento se lleven a cabo las delegaciones como tal y hay puntos en este caso que probablemente sean de la delegación de Mezcala y aún así yo creo que podríamos revisar en nuestras diferentes comisiones quien tiene un punto referente en este caso a la delegación para que lo pudiera a lo mejor tener listo para la fecha pero considero que en este caso si podría perderse que en una sesión ordinaria pues involucremos o mezclemos otro tipo de cosas en este caso estaría de acuerdo en que lo dejemos como una propuesta se puede revisar para que en aniversarios o en otra cosa se realicen sesiones solemnes en las delegaciones y donde se puedan otorgar reconocimientos agradecimientos etcétera pero en este caso pues llevar una sesión ordinaria el simple hecho de ser una sesión ordinaria y que se realice en una delegación me parece de suma importancia que lo llevemos a cabo tal cual es la propuesta que hace la regidora no sé regidor Gerardo si estaría de acuerdo que por esta vez lo hagamos de esa forma dado que usted hizo la propuesta anterior sin ningún problema presidente yo estoy de acuerdo aunque ya se ha venido haciendo en los gobiernos municipales anteriores cuando fui regidor con la señora Cecilia igual se hacía en las delegaciones sesiones de ayuntamiento recordando el año o algún o algún personaje o el año en el que fue nombrado entonces no tengo ningún problema nada más aquí quedaría entonces si se celebraría la sesión en mezcala ordinaria si en este caso digo la propuesta tal cual a mí me parece muy bien o sea la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento llevarla a cabo en la delegación pero como sesión ordinaria como tal cual deba ser la sesión nada más que en vez de ser aquí en el pleno pues sea en la delegación bien porque comentaba que como era el aniversario o este o las fiestas perdón son las fiestas pero igual yo estoy de acuerdo en que se celebre ordinaria sin problemas adelante síndico muchas gracias bueno va en va en el sentido lo que comenta el regidor Gerardo ya se han realizado este tipo de sesiones fuera de de este recinto en las delegaciones en la administración pasada también logramos hacer nada más dos una en Capilla de Guadalupe otra en San José de Gracia y eso porque nos pegó la pandemia pero la realidad es que este desgraciadamente hay muy poca participación o interés de los ciudadanos de las delegaciones en acudir a estas sesiones de ayuntamiento ahí tiene mucho que ver también el tema de la difusión de que va a haber tal tal evento en la delegación y bueno hay que recordar también que el tema de las sesiones solemnes está muy especificado en el reglamento del gobierno municipal es decir las sesiones solemnes tienen que ver con alguna conmemoración del acontecimiento histórico como el aniversario de la ciudad que va a ser el 20 de septiembre tiene que ver con alguna visita de alguien de algún representante importante de la federación del estado de Jalisco cuando viene el congreso aquí a sesionar es decir tiene que haber una algo importante como para decir vamos a hacer una sesión solemne en este caso en mezcala o en cualquier delegación podemos hacerla en alguna fecha importante la delegación de lo contrario pues tendremos que hacer la sesión ordinaria yo si me sumo pues a la propuesta de salir ya a las delegaciones hacer sesiones ordinarias de ayuntamiento para que vean los ciudadanos de las delegaciones pues los que estén interesados de cómo se toman las decisiones más importantes dentro del gobierno municipal de Tepatitlán en beneficio de los ciudadanos de la cabecera de las delegaciones y de las rancherías en general y a la par ver el tema de ir sesionando solemnemente en cada delegación cuando así lo considere alguna fecha en específico el delegado que los habitantes de allá nos puedan informar muchas gracias muchas gracias síndico alguien tiene algún otro comentario pregunta muy bien entonces si bien lo ven la propuesta original que hace la regidora para que la siguiente sesión ordinaria de ayuntamiento tal cual se lleve a cabo en la delegación el próximo 18 de agosto a las 5 de la tarde están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor muchas gracias se apuraba por unanimidad ya que se acaba de la sesión le entramos a los picones de allá de Mezcala el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a habilitar como recinto oficial el auditorio justo Ramírez Romero ubicado en la casa de la cultura de Mezcalarte con domicilio en la calle Ramón Corona 52 dentro de la delegación de Mezcala de los Romero para llevar a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento el próximo jueves 18 de agosto del año 2022 a las 17 horas no habiendo más asuntos que tratar será por presidente esto no se acaba hasta que se acaba perdón hay otro hay otro punto barrio pasamos al siguiente punto secretario con gusto con gusto con gusto presidente punto barrio número dos solicitud de la fracción del partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado sobre el siguiente asunto único en relación al punto verde ubicado por la calle Tomás González muchas gracias adelante es que es que lo entregó al final regidora no sabía que había otro punto adelante ciudadana regidora Susana Jaime Mercado tiene el uso de la voz muchas gracias con permiso aclarar que fue en tiempo y forma previo al inicio de la sesión de ayuntamiento que agende mi punto presidente usted y también mis compañeros regidores recibieron un oficio que no voy a volver a leer porque supongo que ya les llegó a sus manos y ya los leyeron es la petición de los vecinos aledaños al punto verde que se pretende instalar en la calle Tomás González porque tomó este punto en sesión barrio porque a petición expresa de algunos de los vecinos me solicitaron que se hiciera público a través de esta sesión de ayuntamiento y yo con mucho gusto vengo y manifiesto esa preocupación que ellos tienen porque se instale el punto verde ellos les preocupa que se haga ahí un sinnúmero de cuestiones y no se tiene cuidado al realizarlo pero sobre todo se quejan de que nunca fueron tomados en cuenta y no están de acuerdo por lo tanto yo solicito que este asunto se revise en la comisión de servicios municipales que preside el regidor Arturo para darle esa voz a los ciudadanos que se manifiestan en contra de algunas decisiones que tomamos a veces sin sin tomarlos en cuenta y como se ven afectados directamente por eso mi solicitud muchas gracias muchas gracias regidora yo creo que es buena la solicitud para que se revise en la comisión a mi lo que me preocupa es la desinformación porque públicamente no ha habido del gobierno municipal sobre algún punto verde en esa zona si hay algunos trabajos pero veo que hay dado que yo también recibí el oficio de regidora y hay una desinformación completa de lo que va a ser el lugar insisto hay desinformación de alguna filtración de algún área o de alguien porque públicamente no se ha dicho nada sobre el punto pero no es obviamente lo que se está presentando en la preocupación del documento que menciona la regidora no va por ahí el asunto creo que es un asunto de desinformación que se puede aclarar insisto no hay información del gobierno municipal que haya salido para que exista dicha preocupación me parece bien que se pase a la comisión de servicios públicos para que se aclare y en su momento se dé la información correcta sobre qué realmente es lo que se va a ejecutar o se ejecutaría ahí adelante regidora ellos ellos argumentan que se dieron cuenta por la radio en un programa mañanero yo desconozco si fue así o no porque yo no lo escucho este y ellos argumentan que ahí se dieron cuenta porque el periodista trató el tema gracias ok gracias regidor adelante regidor yo quiero aprovechar la ocasión este punto de la región de Susana este porque sigue habiendo un problema con la basura pues no seguimos sin resolver el tema de la basura y este fin de semana nos enfrentamos efectivamente a mucha desinformación no sé si se dieron cuenta los aquí presentes que de una semana a otra el punto verde o el los contenedores que están a un lado del palenque ya no abren los domingos yo como ciudadano acostumbro ir los domingos en la mañana a tirar la basura y pues este domingo me topé y en ningún lado yo no me enteré que ya no iba a estar abierto pues yo me llevé mi basura para tirarla otro día pero los ciudadanos pues acumularon la basura ahí porque no se dio esa esa información y yo creo que si tenemos que entrarle de fondo no por favor gracias regidor ese asunto ya está teniendo por parte de servicios públicos para que efectivamente pues el punto continúa abierto los domingos efectivamente sí completamente de acuerdo entonces están de acuerdo que el punto se revise como menciona la regidora Susana en su propuesta que se revise en la comisión de servicios públicos para que en su efecto se aclare y se dé la información correcta de qué es realmente lo que se ejecutaría en en lugar mencionado si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo quedaría de la siguiente manera pues se aprueba el punto para que pase a la comisión para su revisión respectiva ahora sí no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 20 horas con 14 minutos del día 4 de agosto del año 2022 recordándoles a los integrantes de este H cuerpo de ilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 18 de agosto del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial para esta sesión del auditorio justo Ramírez Romero ubicado en la casa de la cultura de mezcalarte con domicilio en la calle Ramón Corona 52 dentro de la delegación de mezcala de los Romero muchas gracias a todos y buenas tardes gracias 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 Gracias.